Melón TV es patrocinado por Festejos, Onche Express, Balneario, Agrotour, Río Grande Bienvenidos una vez más a mi canal de Youtube, hoy vamos a entrevistar a una leyenda vamos a entrevistar a DJ Manzul, uno de los DJs más reconocidos a nivel nacional icono de acá, de nuestro estado de Bolívar, estamos en el restaurante Gran Furama que nos prestó estos espacios para hacer esta amena entrevista estamos acompañados de Jairo, el encargado, que nos va a hablar un poco sobre el restaurante Gran Furama y nos va a contar cuáles son los platos que preparan acá en este restaurante Jairo, bienvenido, cuéntanos un poco de la historia de este restaurante y cuáles son los platos que se preparan acá bueno, gracias, gracias por la invitación, este, bueno, este restaurante tiene aquí como, desde el 98 está es emblema aquí en la ciudad es emblema aquí en la ciudad, este, desde el 98 estamos abiertos bueno, mira, los platos aquí son los típicos normales, arroz, chosuey, lumpia, costilla, pollo, arroz dulce como decimos nosotros, son los cinco estrellas también tenemos los tallarines, fijo de arroz, este, platos calientes que son los que flamean costillitas, sal y pimienta, costillas dulces, hay platos especiales también, así como hay un plato especial que es mochu, que es así como las lumpias, pero no son fritas un plato especial, así de, o sea, un sabor diferente sabor diferente sí, algo fuera de lo común este, también tenemos pollitos así con vegetales, carnitas salteadas con vegetales esos son los platicos famosos esos son gastronomía china sí, 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 ese es como comida cantonesa famoso por las costillas y las lumpias, eso es lo que más se vende aquí y los pancitos chinos ni hablar los pancitos chinos sí, vale, esa gente que viene para acá es, mira, pan chino ah, ok, muy conocido aquí por eso sí, 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 somos conocidos así, por eso te digo, desde el 98 claro, tuvimos un tiempo sin los panes, pero a raíz de después de la pandemia activamos otra vez los panes y nos ha ido bien con eso ¿qué horas te trabajas acá? mira, nosotros de lunes a lunes prácticamente nosotros abrimos a las 11 de la mañana y cerramos a las 9, 8 de la noche depende de la movida también ¿de lunes a? a lunes, o sea, todos los días abiertos ¿de las 8 de la mañana hasta las 11? desde las 11 de la mañana ¿de almuerzo y cena? sí, 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 todo el día abierto no hacemos un part-time ni nada, sino que abrimos hasta que cerramos ¿nos estamos ubicados en qué avenida? esta es la avenida de las Américas la avenida de las Américas sí, al lado de la Torre Loreto o sea, uno pone referencia a ese de la Torre Loreto o Superatos Puerto Ordaz al frente de Superatos Puerto Ordaz es una referencia que uno hace ¿tienen delivery también? ah, sí, contamos un servicio de delivery también ok bueno, ya sabes ya, cuando quieran venir al restaurante Gran Furano aquí serán bienvenidas atendidos por cargados Airo claro que sí, claro que sí bueno, siempre a la orden pues estamos aquí esperando que tenemos las puertas abiertas para ustedes gracias bueno, muchas gracias dale papá, gracias bueno mi gente, continuamos ahora con la entrevista que le vamos a hacer a nuestro amigo DJ Manzul como bien lo dije, uno de los DJs más reconocidos de Venezuela de alta trayectoria estará con nosotros pues vamos a conocer un poco sobre él vamos a conocer su historia en el mundo de las discotecas en el mundo de las bizotecas en el mundo de las radios vamos a conocer su trabajo su trabajo de año que viene siendo bueno, tenemos aquí nuestro amigo Manzul Cristian encantado gracias por bueno, teníamos tiempo que coordinando la entrevista y no hemos podido es normal eso pasa con todos los muchachos cuando yo no planifico por los tiempos así es vamos a cuadrar gracias a Dios y en los tiempos y bueno agradecido con Dios que se está en esta oportunidad también agradecido con Freddy y Jairo que están acá en el Gran Furano que nos están brindando este espacio para que la entrevista sea imposible hoy agradecido con Dios que es muy agradecido Manzul, tú sabes que siempre en mis entrevistas me encanta conocer la historia de los DJ como a muchos minitequeros les gusta su trayectoria sus inicios cómo fueron cómo fue trascendiendo el trabajo a nivel profesional como DJ ¿de cuándo comienza Manzul DJ Manzul en el mundo de las minitecas? la verdad es que yo nunca había visto la parte de DJ o de minitecas nunca la había visto como tal yo siempre de chamo he jugado jugué veigol este chamito andaba como jugando beigol fútbol de hecho tuve a punto de firmar con Magallanes en una oportunidad mi papá no quiso eso con mi mamá fue bueno la guerra en la casa ¿no quiso que no firmara con Magallanes en beigol? si tenía 12 años apenas entonces él quería que siga estudiando y mi mamá quería que yo sí que firmara con ese entonces entonces bueno nada después sigo en la parte del liceo dentro con el fútbol empiezo a jugar el fútbol ya de una manera un poco más profesional porque conozco a la gente de Minervén del Callao en aquel entonces y bueno estábamos estábamos haciendo entrenamiento y cuando percato yo estaba metido en el equipo juvenil y tuve 3 años con ese con ese equipo que fueron 2 años con el profesor Cavalieri con el profesor Cavalieri fueron 2 años viste la atención aquí es espectacular esto no es gracias tuve 2 años con el profesor Cavalieri ya en la grande estaba como como portero de la juvenil pero tenía la oportunidad de estar con el equipo grande ahí aprendí muchísimo como el portero como ortero después sale el profesor Cavalieri y llega el profesor Hernán Cuca acero colombiano y tuvo un año en esa dirección ¿el equipo de fútbol que ya tenía en el mundo? y ahí estábamos hablando de 15 14 15 años ya comunal pero la fiebre como está en la parte de lo que es la del DJ voy de vacaciones a Caracas que mi hermana mayor por parte de papá vivía en Caracas entonces ahorita iba en Miami ella me dice que para ir a un evento vamos a compartir con mi novio no sé qué resulta que el novio era DJ en ese entonces de Betelgeo yo ni sabía que era Betelgeo yo ni sabía que era Betelgeo la sorpresa que ahora claro ahorita sí obviamente ya tengo el conocimiento me agarran y me ponen mis franeles Betelgeo y me llevan al poliedro un evento que tenía Betelgeo una guerra que tenían allí había varias minitecas y empiezo a notar que el público se volvió loco cada vez que los chamos hacían sus mezclas los DJ los DJ en ese entonces yo decía pero aquí el artista es el DJ no es la no es la este y empiezo a ver que cada quien cuando tenía su sesión comentó ese amor pero empiezo a ver que los chamos eran los artistas por lo que los número uno ahí en ese evento y yo le pregunté a él le pregunté en su oportunidad mire ¿usted lo haces así? no se para el control de montaje de bajo de los BPM BPM que bajo que dirí llega a la casa y acabé con el equipo que tenía en la casa me daban unas pelas por romper ese equipo el equipo que tenía los platicos en las casas que tenía Don Sony que se usaban en las casas y de allí bueno tuve la oportunidad de conocer varias personas que el día quien era el de Betelgeo le decían Gabo le decían Gabo era uno de los DJ porque mi madre era padre uno de los DJ era Gabriel que lo llamaba Gabriel le decían y bueno llego acá a Puerto Raja rompo los equipos no se que un vecino me lleva al negocio de su familia que tenía en San Félix cerca ahí de la alcaldía el señor tenía una especie de licorería vendía productos para los animales alimentos para animales cosas así y escucho una música plan 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 esto se me hace conocido en una de esas me he hecho un escapa y me fui buscando y al ladito del negocio estaba una ventana abierta y cuando me asomo veo un display son light veo gran y veo a alguien junto a Edgar Malave mi compadre Edgar Malave este practicando y yo me veía en todas las tardes que me ponía a verlo y empezaron cuando yo he visto la música más fiebre todavía y de ahí con ellos empiezo empieza mi carrera como ella y prácticamente me enseñan a mezclar lo básico me lo enseñan a Edgar Malave el difunto Edgar Malave y Ocran son los que dan inicio a que yo empiece ya trabajando ahí te enseña ya un montón un disco o la luna me decía ve acá este es bajo este es palmada aquí tienes que mover pues si yo decía ah si yo oí esto por ahí para que usted monte bajo con bajo palmada con palmada me coloca dos discos iguales y empiezo en el montaje y bueno ya la noción ya la idea si ya estaba empezando cuando empiezo a montar los dos iguales que el messia cuando lo tengan montado sube ver que tal y cuando monto que se escuchaba lineal es una alegría para uno porque no hacía nada y lo otro que también fue bastante puntual y aparte que aprendí a mezclar con la chanda como tal lo básico pero mi segundo paso fue empezar a mezclar salsa y yo mezclar montada más rápido los discos de salsa que los de chat el compás de salsa lo agarra más rápido y entonces agarra más rápido la salsa que difícil y no monta de ahí poco a poco me fui tuve unas presentaciones con ellos poco a poco después estamos hablando de que año bueno 80 y qué 86 por ahí 84 y bueno de ahí dejé un tiempo ya no estaba con son light como tal a veces me escapaba de la casa y me iba con ellos y me perdía para los toques en el triunfo entonces yo toda la noche con los discos ahí pendientes echando humo entonces y a las 12 de la noche me decían con música romántica y nada yo me de que poner romántica para mirar como que estaba mirando el show de la noche aunque la pista estaba full pues y en ese entonces estaba imagínate lo más suave lo más suave que a las 12 de la noche lo ponían minite discoteca ponían a las 12 román franco devita este Ricardo Montaner Chiara entonces porque este artista que estaba en ese momento y la pista full y entonces yo cuando yo iba terminando soltaba el otro y la gente y yo decía me la estoy comiendo pero bueno por ahí comencé después mi segundo paso fue con una miniteca llamada TNT son de Villaracil los muchachos Manuel gran amigo y bueno de allí si ya empecé ya tenía el conocimiento ya estaba montando en ese espacio con TNT se me da la oportunidad de trabajar en discoteca dentro con la muti y luego con lo que era ya finalizando bachi y con el comienzo de la huacharaca ahí dentro de las manos de Edgar Delgado un DJ muy reconocido aquí en la zona lo que pasa tiene mucho tiempo retirado y termina de pulir todo lo que estaba ya formado empiezo a hacerme las mezclas tienen que ser limpia vamos a hacer esto así vamos a hacer esto acá la sincronización de temas por tema con este vamos a tratar que sea el mismo año o que no sean tan y por ahí empezamos a hacer el trabajo y cuando percaté estaba montadísimo en la discoteca aquí más que todo en la muti que hay club y fuerte fuerte en la huacharaca porque en bachi yo tuve como que en decir finalizando ya bachi y era como yo entrando pero la fuerza me la da en la discoteca de huacharaca cuando ya estaba más 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 show en los días iban artistas los matines los hacían los domingos con las minitecas acá y tres de afuera y ahí uno ya estaba más formadito si ya acabamos de agarrar más profesionalismo si de ahí estaba huacharaca yo me la pasaba entre huacharaca y muti porque venía la propuesta el de la huacharaca me decía ¿cuánto te está pagando roca? el que era el dueño de la muti el señor roca que va a descansar entonces ¿cuánto te está pagando? no estoy cobrando tanto vente para acá estaba aquí seis meses y el roca me decía mira viejo ¿cuánto te está pagando allá? no bueno estoy ganando tanto bueno vente para acá no sé qué gracias a dios gracias a dios había ese buen pago este también en la muti y llegó contacto un amigo Fran González Arepa también es DJ chupón y él ya trabajaba con Holiday me decía él estaba tocando Holiday me iba a tocar en unos 15 años yo fui temprano con él y me puso a tirar unas mezclas ahí Lionel me vio estaba Lionel allí Lionel me vio Lionel empezó a seguir mi trabajo iba de vez en cuando a la discoteca veía lo que hacía cómo movía el público me invitaban ya a las fiestas y eso hasta que hubo un momento que Lionel me dice mire yo tengo una gira tengo cuatro días voy a tocar en temblador era un diciembre no me acuerdo voy a tocar cuatro días en temblador y me gustaría que tú fuese conmigo porque sé que ese público con ustedes va a ser bastante especial y me fui le dije al señor mire me voy para temblador ¿cómo es eso? mire estaba claro no había también un poco más de plata y la fiebre que la teníamos no había también el que para resafiebre claro no había que maravala y entonces empiezo con holiday estando en temblador se me presenta mi primera guerra de 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 miniteca con diabólica de de en la que mataba de temblado y todavía mató de temblador y bueno eso es una guerra inesperada estaba holiday armado estábamos nosotros durmiendo en los chinchorra en el club y de repente escuchamos fue el bajo cuando nos levantamos estaba prendido y al frente bueno, vamos a guerrilla y bueno, hicimos la primera guerra gracias a Dios la matamos bien, ganamos después vino la revancha este con Holiday Inn, Diabólica nuevamente hicimos tres fiestas, las tres fiestas gracias a Dios, Holiday Inn salió victoriosa y de ahí empezó también ya el contacto con Avilio con Music antes de tocar Avilio Music y estando allí en Holiday hice también trabajo con la gente de 750 la minitaca de Portugal con Tumbo, trabajé ahí en aquel entonces estaba Natucha matando la partida con los temas y yo tenía una Natucha espectacular eso no utilizaba, no abría siempre con el mismo disco, pero yo lo rotaba, pero a la gente le gustaba porque Natucha en ese entonces era la misma ritmica entonces ella llegaba tú como me acuerdo que me decía mira Natucha vamos, matala para ti y así empezamos también la pasé súper bien ahí con ellos este y bueno ya con Holiday damos el paso se va Manuel Bierman yo agarro trato de agarrar lo bueno de Manuel Bierman lo que pude absorber de Manuel también estaba un chavo de de Acarigua José Antonio Cárdenas que mezclaba metía 100 discos en 15 minutos un show bastante rápido también Axel y muchas cosas de él obviamente con Dixon el que no aprende con Dixon definitivamente tiene que vender lentes en los semáforos porque Dixon es una Biblia de la parte del mundo de DJ miniteca discoteca todas estas cosas Dixon te habla el inglés y te conoce todo por eso porque tiene te lee los manuales y todo entonces nada llegó y me fui con Christian Rojo una vez a Ciudad Piar que estaba tocando los musicos y ahí llegamos a ahí entonces Christian se puso a mezclar y después me mandaron a mezclar a mí un ratito y me puso a mezclar Neoguay Avilio me dijo te quiero el martes en la finca a las 4 de la tarde y esa cosa vete para la finca y ya había pasado duramente también por Hot Music y ya cuando llego ese martes a la finca llego primero a Manoa y entonces Dixon me estaba esperando en Manoa y nos fuimos a la finca cuando llegamos allá me dice mire usted tiene un compromiso grande en 15 días tenemos una guerra con Illusion y necesito ver qué es lo que usted tiene para ver qué te ha hecho con Illusion sí ok perdón ahí agarramos y los discos de una vez empecé saqué 13 y agarré y le dije Dixon Barody con Abilio ustedes dicen con cuál de los abro y con cuál termino y les tiro los 13 los 13 obviamente diferentes nunca me gustó utilizar la misma música de repetirla en una noche como tal tendría que estar muy pegado el disco para repetirla me gustarle mucho a la gente sí y este y ya el disco lo que hizo que me dijo cambia esta capela para acá esta para acá y deja el producto así y de ahí en adelante empecé a trabajar con Home Music este y bueno en Home Music mi primer objeto fue con Illusion una gira con Illusion Cantabra Anato y Guayana me recuerdo que estábamos en perdón Anato ¿dónde tocaron aquí en Guayana en qué parte? en el Botellón ¿el Botellón? el Botellón allá cerca el Botellón ¿el Botellón? la Biumpata eso el Portellón voy a enfrentar un wey el Portellón ok el Portellón que claro me confunde la continuación si este es la la biumpata fue en el Portellón que está cerca de la parte donde la comida de carne con cachavo ah que tuvimos un semáforo eso el semáforo que está lleno bueno la anécdota fuerte es que llegamos a Anako el primer día y me encargo cuando hizo de montar todo lo que sonido iluminación lo estaba montando el resto del personal y yo estoy montando las torres y vamos a montar los bajos, estamos montando media y llega la gata, llega José Antonio de Ilusio llega Raquetti, llega todo el grepio duro, ya es Henry Cris yo los conocía porque por el video y foto y yo decía los duros de Ilusio ¿qué pasó de Iso y Manuel? no, no, Manuel no vino ¿ah, no trajeron DJ? no, lo voy a mezclar yo y yo estaba arriba en la gata, montando las cosas ah, ok conozcan al chamito, que el chamito es nueva ¡eh, hermano! de una vez los echamos muy abiertos con uno y nos saludamos nos fuimos al hotel en el hotel de Iso y me dice mira, desde que arranque no quiero piedad con esa gente quiero que empieces de una vez ahí usted tiene tres sesiones bellas balas que tiene de latinas que son merengue, salsa también tiene tres sesiones usted quiero que salga de una vez sin arrancando lo bueno del club de Anaco el club de Leones Anaco era que la gente llegaba también eran fiegrúos la gente tú te vas a armar y se ha ocultado estaba explotado y cuando estamos cuando estamos allí quien sale el primer sol con Jojo Music el primer jingle que soltó dice yo estoy pensando que sale con jingle normal no, Jaxon salió arriba con un poco sale con esa ofensividad y empecé a mezclar Henry Green era un amigo él tenía una cosa este que él cuando vio un DJ que estaba mezclando bien él se le paraba al frente en el mueble cruzaba sus brazos y se te ponía a ver se te veía de frente para intimidar para intimidar y no, nada recuerdo clarito que tenía dos discos montados monté el tercero le quité el cigarro que tenía en ese tiempo de fumar le quité el cigarro que tenía en la boca me lo puse aquí de lado y terminé mi mezcla y me monté con la dos tras tres y ahí creo que ese momento fue que me ganó el respeto de todos estos todos estos tigres que porque después que me bajé de allí yo les tocó ir a a don el día con ellos sí, no pero el problema no fue ese el problema es que ellos estaban ahí tratando de intimidarme y yo la pegué cinco minutos antes que le tocara a ellos y los tenía toditos aquí cuando yo apague ellos tenían todos solitos y la gente empezó a chulearlos entonces corre después nos abrazamos chame te felicito buen trabajo no esperábamos que iban a salir con algo así y tal y Dickson por supuesto bueno esa guerra gracias hermano esa guerra verdad que fue bastante especial después de ahí tuvimos en Anaco Anaco tuvimos San Félix y bueno la historia de quien San Félix esto aquí los guayaneses la conocen aquí es otra cosa aquí aquí estamos a otro nivel mira a nivel de fanatismo hablando yo siempre lo voy a decir el nivel de público de fanático mini tequero a nivel nacional he visto San Félix de primero Maracaibo lo que es el Zulia es un público excelente pero si usted no llega a Maracaibo el DJ que llega a Maracaibo queriendo comérsela porque él se la sabe el público se te deja la pista sola te abandona y te deja la pista sola ¿tiene que poner la música de allá? no usted tiene que poner música como es como quien dice usted no va para allá paseado usted tiene que trabajar usted tiene que poner y buscar las maneras que esa gente baile y usted no está haciendo el trabajo la gente se te va por un lado no, no, no no te trabaja no te vayas y entonces bueno hermano de ahí para adelante gracias a Dios me fue bien con On Music venden On Music me voy con Dizway empiezo a trabajar con Dizway de Dizway paso a una mini teca Yamaha Cobra ya justamente en ese tiempo esa mini teca Cobra es donde el Jerez de Temblado no, de Maturín hicimos un timo por aquí y estuvimos aquí porque el dueño el que era dueño Denny Denny Hill vivía en Guayana y él tenía la mini teca acá después decidió llevársela a Maturín que hacen los hermanos estando en Maturín empieza lo mismo que me pasó con las discotecas me pasa con Dizway y con Cobra estaba con Cobra y me decía este otro ¿qué pasó? bueno aquí me están pagando vente vente aquí te voy a pagar y me pagaba entonces llegaba Denny ¿qué pasó contigo? no, no, no vente que aquí te voy a pagar y estábamos en el Cervi con los dos es muy bien gracias a Dios en ese tiempo ¿cómo se llama? no había mucho Dizwayo y mezclan ese tipo imagino con platos era más complicado era como más exclusivo mira yo siempre mezclar con platos no te puedo tener platos no mayormente los LPs eran de los dueños y estaba saliendo en ese tiempo ya el CD estaban saliendo ya la transición entonces pero ¿qué pasa? que yo siempre he dado muy bien y he respaldado los muchachos de acá de Guayana los DJs de acá de Guayana pero nosotros o los muchachos este muchos de ellos a lo mejor les ha llegado la oportunidad pero no se han querido experimentar afuera yo cuando me fui de Guayana no comía como comía aquí en mi casa no dormía como dormía aquí en mi casa son cosas que eso es común decir un tras cámara que uno pasa cosas bastante fuertes en esa trayectoria en ese camino que si usted de verdad no quiere por eso que se dice para esto se lleva en la sangre porque si usted no de verdad no sienta amor por esto te vas a venir el segundo día porque fuera de eso te vas a conseguir con el DJ que es de la zona que quiere mezclar allí y entonces tiene tres amigos que no tú no sirves quien sirve es este ahí comienza el casquillo la cuestión y entonces pero yo nunca mira yo nunca en realidad yo gracias a Dios una vez una persona José Luis Vilch que en paz descanse la hacía iluminación trabajó con Powerline un tiempo y tremenda persona yo me acuerdo que ese pana José Luis me dijo unas palabras una vez y yo se las tomé yo le llevé me dijo vea usted es un diamante en bruto que no lo han pulido pero te van a pulir en lo que vaya de trayectoria eso fue estando en Holiday usted lo van a pulir en lo que vaya caminando no se vea como competencia de nadie vea esto profesional haga su trabajo y los demás que hagan cada quien que se vea como pueden compite contigo mismo como mejorar tú de las personas que crees que son competencia tú vas a aprender de esas personas y esas palabras me marcaron y me dejó bastante conocimiento que hasta la fecha un ejemplo a que en Wallana piensan que Alfredo y yo somos competencia tremenda persona Alfredo y yo tremendo DJ donde lo puedo recomendar afuera lo recomiendo y él tiene su estilo y yo tengo el mismo y listo cada quien está ahí pero no estoy afuera no no lo metas a él meterme a mí que yo soy no 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 hay esa maldad ¿entiendes? no hay esa este no hay necesidad no hay necesidad de hecho Alfredo te lo puedo decir Alfredo pasó unos momentos que yo estuve ahí y estábamos conversando con nosotros y yo estaba ahí yo estuve ahí y le prendí la mano amiga y una vez se lo dije le dije Alfredo váyase de Wallana váyase de Wallana váyase de Wallana aquí en Puerto Rico no hacemos no hacemos el nombre Christian aquí este aquí hacemos el nombre para nosotros pero el nombre que necesitamos a nivel nacional tenemos que ganarlo afuera porque afuera también lamentablemente el DJ oriental es muy maltratado en el aspecto de que no a todo el mundo le gusta el DJ oriental porque hay unos DJ que hacen sus inventos hacen sus montajes que no son acordes se escucha feo pero ellos lo presentan a lo de estándale proveen entonces conchale y hay un choque con la gente que tiene más trayectoria que nosotros o conoce un poco más de nosotros porque las cosas comenzaron por allá lamentablemente no comenzaron por aquí y bueno por ahí está ese golpe pero ese choque como tal pero yo gracias a Dios supe de ganarme el respeto afuera tengo muchos amigos de la vieja escuela que nunca yo me imaginé que podía conocer y los conocí en todo lo que fue mi trayectoria y me gané el respeto con ellos estando en un failán en Siojeda me robaron el failán porque era de oriente para que tú de las cosas me roban el failán porque era de oriente y se lo dan a Avalanche que Avalanche estaba en ese tiempo con terremoto no estaba con Magüen y yo estaba con Caribe y entonces pero no me dan el bailar pero no me dan el bailar porque yo estoy era de oriente y Avalanche estaba aquí entonces fue tanto que Avalanche en Changa fue tanto que Avalanche a los meses José Luis te acuerdas que tenía hacia la rumba José Luis se lo trajo una presentación y Avalanche se trajo el failán y no lo trajo para exhibirlo se lo trajo para dármelo mi hermano a mí esto me lo regalaron eso es suyo le dije no eso no me va a hacer ni más DJ ni menos DJ se lo dieron usted se lo ganó quédese quieto nosotros aquí porque es la amistad que nosotros podamos tener claro que es lo más importante es lo más importante y así ha pasado con muchas guerras de DJ que una de las últimas por allí no pero está buena así pero ven acá ven acá eso de ese failán que le dieron a Avalanche quien dio la orden quien dio la orden el failán lo estaba haciendo entre Valilo Productions Valilo que estaba ya que era el de casa Germán Gerú de Powerline que en Padescasa que falleció hace poco y el magna Gerú es un productor no él era el dueño de Powerline que hacía las iluminaciones y obviamente Andrés cuando revienta el lío porque no reventó nada más en la parte que sabíamos que nos habían robado revienta en el público el público no aceptó tampoco ese robo y empezó a tirar lata tarima la decisión está entre los organizadores cuando claro cuando yo Adonis estaba de jurado con 5 jurados más pero Adonis también sale molesto y se te quitaron el failán le daba ya ¿tú crees que no me da cuenta? oh hermano no me gusta supuestamente todo esto cuando Valilo Productions habla conmigo porque el día siguiente yo en el failán salí molesto obviamente pero el día siguiente Valilo me llama me dice vean acá carajito este vamos a hablar vamos a decir una vamos a hablar quien ganó esa y no fue usted lo que pasa es que bueno entonces y supuestamente este comentarios que después llegaron al en el día siguiente en la mañana aparentemente Germán Erú fue el que le le otorga el failán literalmente aparte lo jurado aparte no, no, no como se lo hagan a su no se lo hagan de oriente eso que hay aquí el centro se lo hagan a Valar como tal y eso obviamente a Valar le llegó a su oído este Andrés también se disculpó conmigo este Andrés Andrés mira Andrés gran amigo yo creo que yo yo me imagino que ni siquiera no lo sabía porque me estaba tomando por ello no ven ni cuenta se habrá eso es que fíjate o él también está ahí no, no, no es fíjate lo primero que nos ponen no pueden ir editado no podemos ir editado o sea acá estaba el tiempo su tal mini ¿te acuerdas? que era que era doble ajá entonces todos los temas yo no los llevo editado porque lo otro que te dicen es que va a haber una cámara donde te tienen que ver moviendo el pit chévere yo estoy acostumbrado a mezclar con platos eso para mí saco mis montos mi hijo y ahí todos los tú ves el video ojalá que alguien tenga ese video por ahí todos los videos tú ves la mezcla yo moviendo el pit mociendo el padre haciendo el trabajo haciendo el trabajo presentando las diferentes maneras de mezclar como lo que es montar corte y rápido exacto entonces hago el trabajo y la gente eso se iba a caer yo nunca había hablado por micrófono en una minitex una vez lo hice en Holiday en el Pau con Holiday lo hice en el Pau y fue una locura eso volteé esa ropa lo hice con Cobra una vez en Miranda estando ya con Cobra en San Antonio creo por los lados de Río Chico por esos lados también lo hice no había mucha gente adentro y cuando empecé a animar la gente se puso full hice lo que me dio la gana por público y en el bailar le digo a Juan Carlos le digo a Juan Carlos dile a la gata que me conecté un micrófono que yo voy a animar tú eres loco para animar en el tema de tu mezcla dile a la gata esto es loco si llega a la gata y los gatas conectamos un dale está allá en Changay y me coloqué ya casi terminó el set el disco Derbus que ese disco ese tema donde lo ponía eso era un hilo nacional y todo el mundo se olía loco pero la entrada era un palmada ¿te acuerdas? pa, 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 pa había que elumpiarla no, la palmada era larga si quería el clave el alumpiar no iba a tener más larga entonces ¿qué hice yo? eso traía 64 de entrada más 32 para entrar con la trompeta yo dejé las 32 de base para entrar con la trompeta más 16 de palmada 32 de palmada perdón 32 y 32 de ellos las primeras las primeras 16 las monté salgo de la mezcla me quedan 16 palmadas en esa 16 palmada agarré el micrófono y empiezo estando arriba estando arriba y antes yo vendré el disco yo agarré el micrófono buenas noches si ojera quiero ver todo el mundo con las manos arriba y produciendo las palmadas y se empieza a ver toda esa masa y yo me siento de mí bueno hermano dele que ya está montado y ahora ahora la cerveza todo el mundo arriba con la cerveza entra los 16 32 de bajo y yo digo ahora quiero ver ¿pero no lo digo montado arriba? no, ya yo veo ese cobre la cámara la madera el busonando ah ok ok cuento los 16 de bajo que están con la gente con el puño de señalos de cerría y yo los otros 16 los pongo a brincar ahora quiero todo el mundo vamos a brincar brincando pam 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 cuando terminan los 16 entra la trompeta pam 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 te podrás imaginar ahí había como 5 mil personas eso es lo que se yo creo que la bulla tapó más lo que era el sonido que estaba y todo el mundo tirando cerveza y todo y el otro los DJ que estaban conmigo viendo alrededor este pasaban me pasaban por acá la vergación maldito no partiste que tal o sea hicimos mucha amistad cuando terminan mezclar todo el mundo me cae abrazándome y en ese momento regalamos una franela por cierto regalé una franela y uno frío como que fue terminó el show y bueno todo el mundo ahí es donde conozco a Chefo imagínate tú el alto mando de los DJOKI de Marcai o el Zulia lo que es el Zulia este Chefo son tres hermanos más los primos toda esa gente todito son famosísimos DJOKI que en los 80 eran los generales de Venezuela y a todos los conozco por esa presentación de todos me llegan hermanos los felicito nunca te he visto mezclando madre le echas bola moviste el pique no sé qué cuando termine y dan la decisión que este y el otro que me roban en primer lugar me dijeron no te va a echar a morir vamos a tomar ron y nos fuimos a Don y la gata nos fuimos al grupo y nos fuimos con ellos a tomar nos llevaron a su casa de verdad que agradecido con todo ese y el público del Zulia de verdad que siempre me trató muy bien muy muy las veces que iba a Ciujeda Bachaquero el Moján que fue la zona donde estuvimos más que toda Ciujeda este de verdad un saludo a todo ese público esa gente para mí a uno como la gente aquí en Guayana que obviamente es inmensa aquí esto cuando vienen los mintiqueros desde afuera también uno lo atiende muy bien así como te defendieron a ti uno le da una buena atención todos los muchachos de Holiday y Leonel más que todo comparten con ellos bueno y con Caribbean caigo de una más cuando comenzaste en tu lugar con Caribe ¿cómo fue el enlace para entrar en Caribe? en Caribe estaba trabajando aquí en Puerto Ordaz con Palladio una miniteca que aquí le decían la Cifriteca porque Palladio era bien bonita y fue la primera que trajo un láser de tres colores y luces cabezales y los cabezales y todo el mundo loco coge Daniel Pagón tocó con ella si Daniel Pagón tocó con ella que vamos con parentes de ahí ¿qué pasó con esa miniteca? eso después pasó a ser discoteca que fue la discoteca el Ítalo el dueño se fue del país y ya terminó su contrato en Alíto eso fue como como decir una idea que se le ocurrió a él hizo esa inversión él era fiebru él era fiebru a la miniteca fiebru fiebru le gustaba eso pero le gustaba obviamente el espacio privado en lo privado él era el que dirigía todo aquí le gustaba mi teca pero más no le gustaba diarrea no era no era que te quiero que lo puso que le refugió con un mani sí pero quien lo pone a guerra que lo enferma es bombita es que trabajó el que movía las luces con con music mi hermano bomba william el plaquito el si bueno ahorita está gorda está como tú ahorita por viejito está como nosotros pues el Ignacio William y yo empezamos a meterle aquí nos vamos a guerrilla con las luces la gente la gente la gente dejamos los hasta en cuenta que con camelo creo que es un cabrón y también hay una historia que el imperio el prendido los láser el cabelo agarrando los láser de los láser indio porque es el mundo estaba indio cuando nosotros aprendimos la primera vez el láser ayer la presentación eso también se va caer porque el láser abría bastante y prácticamente lo pusimos alto y cuando prendió todo el todo el techo era pura raya concierto de los que vemos actualmente se notaba todo ese es un sitio que bueno bueno yo estaba trabajando con él llega Dixon y me dice hermano necesito reunirme contigo y no estoy aquí en la casa no no vamos a ver yo estoy por aquí por acá y mentira me dio octava que hacer rey cristian roja acá en aquí en el campo de la ferro minera ahí cerquita vete que estoy aquí de Cacer Crist estamos mezclando y me voy para allá estando allí me dice en Cumaná están hay una gente que compró el nombre de Caribe en la de Puerto de la Cruz me dijo caribe va a salir nuevamente si todo Virgo me dice todo está Virgo eso es algo que te quieres anotar en eso porque me mandaron a buscar y le digo yo estoy grabando con Palladio en Iromes cuánto van a pagar bueno vas a ganar tanto era como cuatro veces más lo que estaba ganando yo con Palladio entonces le digo vale si va hablo con 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 el dueño de Palladio le digo mira me voy porque está saliendo esto y no lo puedo desperdiciar y antes de irme hablo con el difunto Tony DJ Tony le digo te vas a quedar en Palladio por mí te quedas en la miniteca y te quedas él va a abrir la discoteca y te quedas con Eric Eric el dueño de Palladio te quedas en la miniteca y ahí en la discoteca vas a tener trabajo siempre vas a estar este está bien no hay problema que tal y me voy para Caribe llevo a Caribe y consigo una miniteca todo de caja todo nuevo la van estaba para en el estacionamiento el personal los camiones estaban dos en el estacionamiento de la casa con la casera bien grande la casa Caribe y los otros dos camiones grandes tenía dos ocho mil más un cargo el carquear el pequeñito y la van dos camiones un chiquito y la van este cuando yo veo eso y entro y me consigo todo el personal de tridimension yo que paso aquí un obstetado no vale que nos vinimos si empiezo ya a movilizar el mercado adentro lo movían los muchachos que estaban ahí los de tridimension pues tenían más tiempo que yo obviamente yo manejaba todo pero mi llegada la mayoría era puro técnico iluminación alberto estaba allí migalai estaba kerson que era el técnico estaba el otro técnico al lado que era river estaban los caleteros de tridimension todito estaban allí mi juju toditos toditos los choferes de los camiones estaban eran de tridimension también el único que no era el tridimension era yo y la cuestión era que el DJ digamos que la guerra ya estaba declarada al rodaje del personal si ellos tuvieron su show ahí yo lo desconocco pero quien iba a ser DJ de Caribbean era Neomar que Neomar era el DJ de tridimension de la 2 no sé qué pasó con Neomar pero Neomar era el Valticimento si y eso era como decir una tradición muy fea y Neomar tenía su familia y tenía todo yo también tenía mi familia pero estaba por aquí este después Neomar no que la vaina es Trumpi Trumpi es de Carigua Trumpi yo voy yo voy y nunca vino no él vino a ver no no pero que te digo en ese momento pero no nunca apareció me ubican a mí Juan Carlos con un DJ de Oriente bueno que no sé qué que no sé qué más ya Juan Carlos me había visto mezclando yo mezclé con Cobra en la Primera Guerra Cobra Dizway que le dimos una patiada con Cobra pateamos a Dizway y Juan Carlos estaba ahí y nosotros bueno en Cobra yo hice lo que me dio la gana con todo gracias a Dios el show fue matador que gustó en todo y Kelvin Black le dice ¿por qué tú no te buscas el chamo que mezcló con Cobra que el chamo se le ve el animal ajá es cristiano es cristiano le dice a Juan Carlos me dice a Dixon que Kelvin le dice ¿por qué no te buscas el chamo que es de que es de Oriente que mezcló con Cobra contra Dizway Manzulzi si ese chamo mezcla el estilo diferente que no sé qué llaman a Dix y dicen ¿tú estás por toda cuándo? no yo salgo mañana 30 Manzul cuando te ven Dixon la mitad en ese equipo Dixon estaba también con Caribe y es cuando Dixon me iban a buscar y me fui con Dixon mientras Dixon yo me fui y yo le dije me arreglar primero una cosa aquí para poderme ir tranquilo ellos me mandaron los pasajes y nada me fui llegué allá eso era otro mundo teníamos cocineros cada quien tenía su espacio el DJ tenía un estudio que era un cuarto como 6x6 que que ahí tenía los displays todos los dos displays todos en ese entonces una de las cosas que me pone ve lo que son las cosas que me pone a temblar como quien dice en el aspecto de que por aquí no estás bien yo no manejaba la computadora yo mezclaba bien vivo nunca había la computadora y Juan Carlos me dice bueno ahorita la computadora para que a ver empiezas a hacer disco y yo le digo no yo no se trabaja con esa ahora ¿cómo lo vas a hacer trabajar? si Neomar y Aison dice eso es Neomar yo no se trabaja con esto y bueno aprende porque te vas a quedar que tal y ese es ese chichado llamo a Neomar y le digo mira loco la computadora pues la computadora era de Neomar y Neomar se la vendió computadora y música y todo se lo dejó entonces me dice no vas a trabajar así y me da la idea de cómo entrarle al lado en audición y ya se empezó a hacer editaje y de ahí que yo pues lo empiezo a practicar a practicar a practicar y empezó a hacer las mezcladas no yo mezclaba en vivo en vivo de en vivo en las mezcladas yo he hecho en caribe se grabaron 3 CD para ver 4 CD el primero fue Neomar Dixon y Junior que era el otro sample en Maracucho después de ese CD vino uno que salió Trumpy que Trumpy lo lamento por ti mano el CD esa sesión la grama entre los dos de hecho tú escuchas las mezclas y vas a notar que ahí mezclas que son tienen particularidad pues que se sabe que fue hecho perdón por no saber manejar la computadora ya Trumpy había aparecido había llegado yo me vine para Puerto y vamos a tocar aquí en Bolívar con las 5 minitecas y yo me digo bueno yo me voy los espero ya pues ya tengo todo montado tengo todo listo y tal y me reía aparecen aquí con el CD pero nada más con DJ Trumpy no sale DJ más sur por ningún lado entonces cuando lo agarran ay que pasó yo me maté para grabar el disco y ay es que no conseguí los títulos casualidad que no conseguí los títulos que todo eso están ahí entonces le grabo completo todo eso estaba ahí ahí estaba todas las carpetas de los títulos la cuestión perdón que él hizo el CD y salió figurando a pesar de que yo tuve participación no me la reconocía chévere no hay problema Juan Carlos sabía que yo estaba engarrillado y andaba andaba entonces me dice casi quieto ah no vamos para la gira en Margarita en Margarita nos pasó una broma votan a todo el personal y Juan Carlos me dice y ahora con qué voy a hacer yo y le digo nada más qué vas a hacer buscar personal votaron a quien votaron votaron a Dixon a Kersson a todo el personal que estaba de tridimension a todos los votaron después que terminamos la gira en Margarita ¿por qué fue? un problema interno que tuvieron ellos con Juan Carlos ellos deciden Juan Carlos decidió era que un golpestado que quisieron a Juan Carlos también ¿verdad? bueno explícame por qué este bueno este es algo que esto no lo sabía de nadie esto lo sabe lo que estábamos ahí como tal y obviamente esto ha ocurrido pero no no aquí en Guayana sino que corrió por otra y quedó un poco menos ahí suscríbanse suscríbanse al canal que está buena la conversión está buena la entrevista cuéntame que va a decir eso ya tiene como 20 años no no si es que es algo que no no se haya contado por lo menos lo se ha hecho públicamente en este aspecto ¿qué pasó? porque porque león vota dice una que estamos hablando de gente claro ya ya tenía su experiencia con más cuidado ya no era unos carajitos lo que pasa es que cuando caribbean salió eso fue la caribbean manía como tal todo el mundo quería estar en caribbean y ser el encargado de caribbean era otra cosa ganaba más plata era más confianza y por lo demás lo que pasa es que bueno juan carlos juan carlos una persona o fue una persona que hizo muchas cosas bajo perfil el soltó como decir la concha de camur para que los demás se la pisaran y se deslizaran y se fueran y fue lo que pasó con esta gente hubo un momento que ellos quisieron ser apoderarse del control de caribbean gerson quería ser el encargado este obviamente si el gerson encargado digson y todos los demás iban a ganar mejor pues iban a estar mejor económicamente me imagino que iban a estar así y ellos querían dar un golpe de estado con Juan Carlos cuando a mí me mandan una semana antes para margarita como decir desplazarlo con el dueño del dueño el dueño el dueño de caribbean era un primo como decir una persona que se crió con Juan Carlos desde chamo y bueno fue un comerciante en su momento y hizo el dueño de caribbean para que tuviera lo que son las cosas era el que contrataba a tres y meses cuando lo llevaban a Cachamabra ¿A Cachamabra? no ¿Cómo es la playa? Esas son en Cúmaraz sí Cachamabra no era otra otra playa ok este él era el que contrataba a Tridimesso porque era fanático de Juan Carlos y era fanático de Tridimesso y una vez me dice el año antes de sacar a Cariba y que estaban parados a la frente de la minideca y le él le dice a Alfredo que cuánto costaba sacuna minideca como esa y entonces Alfredo dicen que se pone a reír y dice tú estás loco eso cuesta mucha plata tú no tienes plata por un montón de minideca como esa y el canal no tengo plata por un montón de minideca como esa el año que viene no viene a tocar porque nadie viene y yo a tocarme y es cuando sale Caribe eso es lo que en la historia de Caribe como nace como tal a mí me contaron algo parecido así bueno así el subestimo al que invirtió en Caribe entonces cuando Alfredo supuestamente ganaron dos mil millones de bolívares mira que eso era un platerío ahí hubo dos mil millones de bolívares si Caribe no te sé decir la realidad la cantidad real que se manejó a la compra porque en ese momento yo no estaba ahí como tal si pero uno se pone uno bueno pero la cuenta uno me te quiero aquí en el Feli que sacamos cuenta y de eso más o menos como dos mil millones de bolívares que pasa que claro ahí había cosas al valor real que eran al valor real por lo menos las cajas todas eran originales por donde metían los camiones todo pero habían cosas que estaban en las cajas originales pero el componente no era original ¿me explico? te lo vendían original por componente no era original por decir algo y bueno toda la negociación que se hizo en Margarita sale Juan Carlos me mandó una semana antes porque tenía Nacho tenía una gira y medio tenía presentación a televisión radio todas estas cosas desde que llegamos desde que llegamos a Margarita una locura la gente buscándonos tomándonos fotos y eso que yo me fui dos choferes Kelson Dickson dos caleteros y mil personas cinco personas cuando llegamos allá está el trato entre Kelson Dickson y el grupo que estaba cambia hacia mí que éramos los que estábamos y casi a dos dos choferes esto es loco empezando a actuar de otra manera ya como jefe ya ¿me entiendes? epa no sé qué es más la comida íbamos a comer y nosotros comíamos poquito y ellos comían bien yo le digo bien Juan Carlos ¿qué pasó aquí? llamó a Juan Carlos ¿qué pasó aquí? ¿cómo es eso? bueno mano aquí estamos pasando roncha no sé ¿cómo hacemos? quédate quieto yo llego mañana allá Juan Carlos llega y él lo había mandado un mercado para que se hiciera mercado para cuando llegara tener con que comer cocinar ahí en la villa donde estábamos y cuando él pide la comida Kelson le hizo que no que si él quería comida que la fuera a comprar que esa comida era del personal y nadie va a comer a él Kelson le niega la comida a Juan Carlos ya por ahí empezó el corto a empezar a fluir entonces Juan Carlos nos dice bueno fuimos a comer a un restaurante una cosa y en la gira y Juan Carlos es el que lo llama a ellos para que vivan ellos quieren darle Juan Carlos era gran amigo de Kelson y bueno y gran amigo toditos ellos porque Juan Carlos era amante de Tridimension y después bueno pasa esto y hasta esta lucha de poder y nada termina la gira Margarita cuando estamos esperando embarcar en la chalana se arma una trifulca este Kelson discute con uno de los muchachos no me acuerdo que andaba con Juan Carlos ah con uno de los bailarines que cargaba Juan Carlos Dixon discute con Kelvin Black y se iban ahí a las manos hicieron sus empujones se tiraron su mano nos tuvimos que meter y separar te estoy hablando en el mueve ya había prácticamente dos grupos ahí ya estaban dos grupos verdad el grupo era Kelson Dixon y quien más y los de Matrimenson los de Trimenson si y los neutros bueno en el caso mío estaba neutro porque ni para allá ni para acá porque conozco a Kelson conozco a Dixon conozco a Juan Carlos conozco a Juan Carlos yo tuve pero el otro grupo ya quien sería pues el otro grupo Juan Carlos todos los que estábamos Juan Carlos Alberto Megalai también estaba con Juan Carlos mi persona y caleteros de Oriente dos, cuatro caleteros más de Oriente cuando se arma la trifulca separamos no sé qué tal Juan Carlos llega y dice en Cumaná todito están botados aquí no vamos a discutir porque es toda pena más bien lo que está pasando pero llegando a Cumaná todito están botados nada más se va que el personal que yo voy a decir que se quede del resto todos están botados cuando estábamos esperando que lleguen Juan Carlos está en la camioneta me acuerdo y me dice ¿ves a Cama Azul? chame ahora ¿qué hago? ¿de dónde saco personal para esta calidad minitec? el otro que estaba de experiencia con motel era yo yo le digo oye Juan Carlos pero todavía tenía un acuerdo ya había un quiebre esto está decidido esto está decidido está todo y tú se va ¿qué podemos hacer? yo le digo bueno ¿me invitan a estar hoy? no está ahora el hermano el hermano que él se puso a favor de Juan Carlos también ya por lo menos tiene un técnico ajá entonces ¿qué podemos hacer y tal? yo le digo bueno te tengo una propuesta posesión la están vendiendo el personal de posesión va a quedar la deriva ¿cuál es el personal de posesión? la gata Adonis Reni Marchena este bueno por lo menos con eso está garantizado estamos hechos ya los caleteros lo demen me dice Alberto Miguelay uy monstruos esos son tráitelo Juan Carlos no conocía a ninguno él lo escuchaba de nombre más no lo conocía personalmente le dice me dice ¿tú te aseguro que esos chamos pueden caminar aquí tranquilo que van a ser trabajos y le digo claro si te estoy hablando del personal de uno de los personal mejores de Venezuela que tienen trayectoria tienen nombre tienen coño imagínate Adonis está saliendo ahorita que está cortando rabia de oreja con ese sample ve si me queda mal y la miniteca no suena como yo quiero que suene se van ahí y te vas tú y le digo plomo no hay problema yo en la gata ojo cerrado la gata para mí es uno de los mejores técnicos que hay en Venezuela de ahí llame a la gata eh pachaca que pasota que estás haciendo no marido que yo tago mira te tengo esta propuesta pam 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 uy plomo si va ¿cuándo quieren allá? 20 el miércoles estábamos hablando que estamos un domingo en el ya se había aprendido ya 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 llamamos a Don y Javi hoy mi loco el miércoles no puedo llegar pero puedo llegar la semana que viene ah dale pues llega la semana que viene llamo a reanimar cheno reanimar compadre dale loco si va yo me colar llegando a Kumaná era DJ y sample si es un disfraz bueno entonces claro Reni hacía varias funciones pues tenía conocimiento y mezcla sampler todo ahorita está metido con la música electrónica le está yendo bien gracias a Dios y bueno llegamos a Kumaná se arma la reunión con el dueño Juan Carlos y los muchachos a mí me mandan a comprar el desayuno cuando llego no los consigo a ninguno conseguí esa casa sola nada más con el personal que habíamos quedado llegué yo con un poco de naranja con empanadas y van ay los muertos no los botaron después que me dicen los muchachos no los botaron y listo eso no le dieron chance que recorra su ropa y se vaya no le dieron liquidación no le dieron nada porque por lo que hicieron no lo tiene no le dieron y ahí es donde una pregunta yo quiero como se indaga un poquito en eso que le hizo pensar a ellos a Dixon y a Kersho que podían suplantar a Juan Carlos León Juan Carlos no tenía la experiencia de encargado de una miniteca grande Juan Carlos venía de ser DJ de fuga Kersho tenía la experiencia que le han encargado de la tridimension 1 Dixon fue encargado de tridimension 1 y 2 y me imagino me imagino que de ahí ellos por lo menos Juan Carlos tenía conocimiento de una minita que era que un bajo que un medio Juan Carlos sabía lo que pasa es que Juan Carlos hacía el bloque y él se traía a los muchachos por la amistad que había el grado de amistad que había él se traía a los chavos porque quería un equipo élite claro que pasa en ese momento la élite era la gente de tridimension 1 ok que pasa con el dinero que se invirtió en caribia yo si me resaltaba a mí a DJ Manzul yo armo un monstruo pero diferente a todo lo que era de tridimension 1 y algo fuera la MAUI en ese momento pero ellos copiaron prácticamente todo lo que tenía de tridimension 1 porque eran amantes de tridimension 1 eso fue todo eso fue lo que llamó un pequeño error claro por donde viene la canción te pareces tanto a mí exacto entonces ya al salir ellos en la noche me llaman que mi papá fallece yo me tengo que venir a Puerto Ordaz y ellos llegan a Puerto de la Cruz directamente ya estábamos en Puerto de la Cruz este cuando yo regreso a Puerto de la Cruz me consigo ya la gata me consigo mentira ellos llegaron a Cumaná llegaron a Cumaná y de ahí se fueron para Puerto de la Cruz fue la cosa cuando yo me llaman Juan Carlos a la oficina ¿cómo pasó? ¿y dónde tú conoces a esa gata? oye tengo años cuando entras con un amigo Cibán era técnico de diluce ¿por qué? ¿estamos montados? montó un bajo un medio y un alto un HP nos montó una torrecita chiquitita para probar para probar me mandaron a la guardia para acá porque pensás que era un template que se escuchaba no sé dónde en serio si escuchaba lejísimo ah bueno imagínate cuando pruebe la miniteca completa empieza ese proceso sale la fiesta a Cumanácoa el debajo del río si un club que estaba ahí cerca del río este y la primera vez que la gata va a hacer la instalación ya la miniteca completa completa él había hecho una prueba en un estacionamiento donde todito la fiebre de Juan Carlos fue tan grande que él le alquiló un estacionamiento para probar la miniteca este con la gata fue no mentira miento miento me pase ahí eso fue con Kerson cuando se hizo la primera prueba con Caribe se alquiló un estacionamiento para probar la ventera con la gata fuimos a tocar en ese río ciertamente en Cumanácoa se arma la miniteca se arma creo que el mismo fue 24 bajo porque no entraba más y cuando la gata prendió tumbó medio techo y tumbó dos ventiladores que estaban se vino abajo techo y ah cayó un monito infartado también que gracias a yo no se murió se levantó ese iba a acabar con ese club de ahí Juan Carlos le agarró lo arropo y consente y ya no pero es claro el bajo que Kerson le saca la miniteca es diferente el bajo que la gata saca la miniteca la gata es más bonito me imagino hay más definición entonces más gordito es más si entonces nada la gata y ahí se riende él se metió una PSD Juan Carlos lo arropo le metió como 5 botellas de all party todo el mundo contento porque esa miniteca está que nadie se le pudo para el frente nadie nadie la única recomendación que hizo la gata fue que había que cambiar los componentes de medio alto y alto y eso fue lo que después se hizo contando con la gata se hicieron los cambios y todo lo demás y ahí para adelante hermano todo lo que se paraba al frente llevaba palos porque la ley que teníamos o sea la orden que había era que así y la nota era para 23 meses y eso fue una cosa que ve lo que son las cosas Alfredo no quería guerrera con Caribe Madwe no sé por qué Arturo no quiso guerrera con Caribe tampoco la única que en ese entonces dice yo soy guerrera contigo fue Pepín Sol Train y es cuando hacemos la gira en Maracay o en Zulia damos al Zulia Bachaquero Yojeda del Mojano en guerra y el primer día nos iban a meter preso Kelvin y a mí porque una de las condiciones que pone Valhilo en ese tipo de eventos que si prende no paga ahí prendiste tú y el público evalúa quien son más duros y ya de ahí evalúa lo que es mezcla y todo lo demás o no puede ser que de un show no una prendedera no no te paga no te paga hermano era la 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 hambre que había tan grande que Sol Train nos prendió Pepín nos prendió y nosotros estábamos matando a Sol matamos ese día a Sol Train todo el mundo apaga y nos llegó seguro y a Chamo si no apagaban preso no hay que nos preso pero quien está prendiendo son ellos que no sé qué hasta que llegó Valhilo me jaló macho deja que tú eres el más viejo que apaga vamos a hacer unas cosas vamos a apagar los dos de una vez y así simulado se apaga Valhilo de una vez mañana el que me prende no cobra el que me prende claro estás hablando 44 44 baja 46 48 48 48 48 48 48 pero Sol Train nos montó 56 claro Pepín ya sabía que no nos podía tocar 48 48 y cuando están instalando yo estoy en el hotel descansando pero estamos instalando están los muchachos instalando y me llega Alexander Soto DJ Cobra gran amigo y llega al hotel salí yo ¿qué pasó? pasa venga vámonos para el club colega yo ¿para qué? estoy descansando vamos a comer aquí no 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 vamos para el club allá está el jefe mío y el gordo tuyo que se quieren matar se van a sacar pistola y todo no te creo si cuidado ¿qué? Valhilo no era Juan Carlos y Pepín pero Juan Carlos y Pepín se dijeron mira y se dijeron hasta del mar que iban a morir ahí se dijeron de todo Pepín se desahogó con Juan Carlos le dijo un poco de cosas que bueno Juan Carlos Pepín le dijo esta noche no me gana la guerra y Juan Carlos llamó a la gata 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 estoy hablando que están ellos dos así discutiendo pero habían como 500 personas alrededor viendo la discusión y tratando de separar para que no se fueran allá para las manos y entonces llaman a la gata llega la gata ¿qué pasó? con estos 48 nos cogemos esos 56 vale la gata me dice me sube cuando yo volteé así yo estaba buscando alguien conocido y me puse tan blanco que no veía a nadie y la gata bueno Juan Carlos son 48 nos cogemos no nos cogemos esos 56 si 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 no nos cogemos si no lo podemos coger está listo estás cogido le dio les palices le dijo Juan Carlos y ahí se volvió un poco de ánimo nos fuimos para las militerias esa guerra desde que prendió la primera militeria hasta que apagó la última militeria eso fue insulto toda la noche insulto soltren estaba sonando hermano que yo tenía ni a catales que no había soltren sonar tan duro obviamente las torres estaban debajo quedaban más altas también y el bajo te pegaba en el pecho soltren sonó duro pero ¿qué le hizo la gata a los 48 bajos no me pregunte esa vaina estaba todo lo que pudo sacarle el bajo se lo sacó y a las plantas para que no se le disparara no se le quemara no le pasara nada puro 10.001 supo trabajar con los 10.001 y bueno hermano la matazón prendieron para ver prendimos tres no, no prendimos la matazón fue show 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 pero yo me la jugué porque Junior el que había botado de Caribe estaba sampleando con soltren y Juan Carlos me dijo si usted no me le saca a lo que ese chamito se baja de ahí y se mete en el carro y ahora usted está botado ¿qué me tiene que hacer yo no ese muchacho? bueno Juan Carlos yo no sé estamos en guerra y bueno y bueno se me ocurrió sacarle unas cosas y bromas para los tres días el primer día lo timbre en la primera día cuando lo prendimos ahí lo timbre ahí dejó de samplear y no quiso samplear más el segundo día se quedó para la vienda dejó de samplear y tuvo que samplear otro chamo que llegó a su tren y sampleó y como él tenía su historia aquí que yo no salió por supuesto pero Juan Carlos era el mismo que le decía que él agarre el micrófono o César agarre el micrófono por lo menos se quedó barato que yo le solté fue puro jingle y que pero ahí matamos nuevamente a su tren Pepín ese día no me habló que Pepín es amigo Pepín tenemos yo le tengo un respeto y aprecio igualmente las veces que hemos hablado a tremendas personas ese Pepín ese día no habló con ninguno de nosotros ni con Alberto Megalai ni con ninguno con ninguno al único que le regaló una franera en ese tren fue a la gata a la mitad de tiempo fue a la gata le dijo tome se la ganó me ganó y ahí el día del siguiente tocamos solo y y en Zulia Caribe después volvimos a ir y era como que había llegado Anuel había llegado Barruco en la mitad que era el momento y también en el año 2000 2002 2003 y eso bueno Maracaibo todo el mundo estaba esperando Caribe no importa la cruz mira los diferentes estados que tuvimos aquí mismo en el estado Bolívar en la que fue ciudad Bolívar Caribe bueno Caribe es la única miniteca que llenó cuatro veces el imperio en el mismo mes que no lo hizo ninguna otra miniteca si el primer día que llegó porque todo el mundo estaba esperando si entonces esa fue una oportunidad que bueno gracias a Dios se preceptó la manejé hasta donde la llevé no estuve en la guerra contra el dimensio como se disuelve como se disuelve la miniteca porque se disuelve porque ya empieza había problemas con el pago y hacíamos ir y entonces los pagos estaban recortados y yo a rondir le vamos a buscar lo normal usted me debe a mí tanto si usted no me paga mi rally no sigo trabajando y no es que yo sea mejor que nadie sino que yo me voy a llegar a otro pero el otro que vaya a llegar le daba porque era mi técnica que exigía pero entonces tiene que también entonces me dijo no bueno anda vete si te quieres ir no hay problema anda vete que tal pero eso es lo que ok me agarré el dueño se entera de que yo me voy y llega una vez a la casa ¿cómo se llamaba el dueño? este Jairo como que era Jairo él era comerciante porque le dice muchas cosas de él no el decir de cosas que que lo que se corre en la en la es mentira este un señor bastante tratable tenía plata al hombro es que el primer auto lavado con agua reciclada en Puerto La Cruz lo tenía él lo tuvo fue él lo hizo fue él y el señor tenía comercio vendía cosas ropa y tenía cosas de venta le gustaba el comercio le gustaba ¿qué es lo que marca? que el señor dicen que para mí es más cubano que colombiano pero la gente dice que él quiere al colombiano por eso es que todo el mundo dice lo que dice de lo que había como tal pero es un señor se entera que yo me voy y me llama parte de la oficina de la oficina dos días después me dice hijo ¿por qué usted se va? ah por esto por esto por esto por esto por esto maría la secretaria me hace un cheque el señor aquí se entiende cuánto dijo tanto eso y le agrega esto cuando dijo esto o sea me dio como tal eso es lo que me tocaba como tal ¿entienden? pues se está estudiando esto porque usted es una persona de confianza mía una persona que desde que llegó aquí está trabajando yo cuando llego aquí lo veo metido en el estudio cuando lo demás están tomando ron cuando llego aquí en madrugada todo el mundo anda jodiendo y yo ando tomando ron porque al frente que hago una feria de comida cifrinito porque le dicen en Cumanazi el parry todo el mundo está en el parry jodiendo y usted está metido trabajando eso para mí es confianza o sea es valioso claro y usted su trabajo usted yo nunca lo vi en la fiesta abandonando su puesto de trabajo siempre estuvo defendiendo este nombre y me pongo mi real me estoy a pedir un favor va a tocar otra dimensión la sé ¿tú quieres tocar esa bien? claro me encantaría tocar allí pero pero muy 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 le digo no si toco bien si no toco chévere está bien no me toque en esa fiesta olvídate en la fiesta de tres meses y no 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 vaya a tocar con lo que me había dado el señor yo estaba tranquilo ¿y por qué sería que te dijo que no tocara allí? porque después me entero de que no todo era como el aspecto de que el pensar de que él no estaba vigilando la mini beca ese señor llega a la fiesta y nadie se da cuenta era una inversión que se había hecho como tú dices tú echaron por aquí se echaron números y había plata y Juan Carlos él conocía a Juan Carlos más que todo el mundo Juan Carlos le gusta inventar mucho Juan Carlos es un ejemplo que te agarraba un contrato 15 mil bolívaros en aquel entonces y por lo menos 10 dejaba pegado en zapatos ropa para él para las mujeres y él no le importaba si uno cobró no cobró ¿me explico? o sea que podíamos decir que muchas veces hoy se volvimos porque ella enamoraba enamoraba su esposa Juan Carlos era muy Juan Carlos era muy derruzador pero no le importaba el dinero eso sí tenía seguro que era más pero bueno entonces ¿qué pasa? me dice que no vaya para la guerra me vine ¿para qué? vuelvo a trabajar con paladio sigo trabajando con alguien tenga paladio bueno llegó la guerra el día dos días antes de la guerra me llama Juan Carlos ¿aló? ¿qué pasó? ¿para qué pasó? ¿aló? ¿mata todo? mira chamo y todo te empieza a venir para acá practicar te va a coger Rafael Ángel te va a coger Neumar pero no vale tú sabes muy bien que yo me retiré de Caribe chamo ¿tú estás hablando en serio? sí tío hablando en serio tú me vas un realero Juan Carlos ¿tú estás? pero veinte veinte que aquí con lo que va a tocar en la gira que no sé qué que yo te termino de solventar es más si le ganan a tres meses le voy a pagar triplo todito no 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 bebe tranquilo aquí un día antes del evento chamo ¿de verdad tú no te vas a venir para el reo no me voy a ir chamo no me voy a ir así estaba nervioso el día del evento epa ¿de pana tú no te piensas venir? dame de una vez cuál es el número para mandarte el boleto de avión para que tengas avión porque no no me voy a ir no me compres pasaje que no me voy a ir mary mata tu guerra tú no dijiste que tú podías matar tranquilo sin decirme dale yo no soy independiente soy indispensable como yo hay muchos y hasta mejores déjale plomo era las 7 de la noche el día de la guerra él me estaba llamando para que me fueran al vuelo a las 9 vente vente ya ustedes los que estuvieron en la guerra ¿sabes? ¿cuáles fueron los resultados? fue yo mi compadre y yo yo me hizo su trabajo como tal pero hay un lo que lo que me dio pude ver pues él se puso otra vez personal de Caracas DJ de Caracas y yo obviamente tú tienes algo cuadrado pero cuando lo va a lanzar no que ahora viene whatsapp no que ahora viene whatsapp no que ahora viene el otro no que ahora viene te pierde y te desconcentra en una guerra tú tienes que estar enfocado a lo que vas a hacer y el mínimo descuido de aquello tú lo tienes que aprovechar y ahí hubo desconcentración no hubo un enfoque un enfoque como tal un norte y bueno el show para mí mató 3 de mes Rafael Ángel yo pienso que con Dodi y Yoki bien bien preparado para una guerra es más que suficiente sí a mí me tocó la guerra con Soul Train con Trump y cuando estábamos en plena guerra Trump se sintió mal y que estaba haciendo la guerra la gira la que estaba haciendo solo la guerra es más Trump estando una vez en la guerra con Flam Music sacamos eso fue en Turén y sacamos un C con dos displays eso se quedó brutal 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 una vaina que esa mierda brutal y cuando llegamos a montar a hacer C a Trump se le olvidó el C me dijo en el oído cuando está la presentación que estamos bailando me dice él aplaudiendo ah no ¿dónde que cae la vaina? ¿cómo es que es la vaina? lo quería matar estás montado te quedan como tres minutos para arrancar tu sesión mitigada de hacerle con eso eso es lo que lo que tú viniste hablando de que se dio cuenta del niño del Caribe la concentración el trabajo detrás de mí mientras los hermanos están tomando tú estás practicando cuando vi le digo a Doni a Doni y yo soltaba esa disciplina claro es que para mí esto es trabajo no es hobby para mí esto es trabajo aquí lo principal disciplina y tomarlo serio claro cuando le digo Doni ¿cuánto queda para terminar la presentación? mira acá ando un minuto dos minutos dos minutos larguito busco saqué los disqués del show que tenía con Doni menos mal que yo siempre hermano soy preparado agarré mi maleta mi maletín de disqués que tenía aparte y empecé a sacar las sesiones que yo tenía solo para más así en guerra y empiezo y empiezo a estar nuevecitas también todavía no la había y empecé trabajando con eso y así fue que maté la guerra de Turén los dos días con poderla maté así porque Trumpi se bloqueó y no no dio pie como y Trumpi es tremendo y Trumpi es tremendo y Trumpi es tremendo se ha ganado su respeto yo lo vi aquí en Imperio mezclando y tenía como si ese estilo en tarima sí pero entonces la grande que donde tienes que salir para adelante te vas a cortar te vas a ahí donde no claro donde tiene que tener más más entonces me imagino que eso es lo que yo señor ¿qué pasa con Garibas? vino la guerra de 3 de mes Juan Carlos le prometió pagarle trip a todo el mundo no le pagó a nadie pagó sencillo el señor llegando todo el mundo a Puerto de la Cruz lo llevó a un restaurante high level de Puerto de la Cruz porque se lo merecían porque le dicen que él fue incógnito en el evento y vio todo lo que pasaron los muchachos y los llevó un buen retorno a comer y les dijo muchachos voy a vender la miniteca vamos a reunirnos en la oficina no sé qué tal pues llegaron al día siguiente entran en la oficina y los reunió toditos ¿qué pasó? ¿cómo es eso que usted está no es que Juan Carlos nos prometió que nos íbamos pagar triple y nos pagó sencillo no sé qué por ahí ya los muchachos empezaron a decir lo que estaba pasando y sacarse porque y a sacar lo que no había a sacar lo que había y lo que no había y bueno ya definitivamente vamos a vender la miniteca una lástima lo que voy a hacer por ustedes es que vendan a ustedes y el tanto por ciento es para ustedes como liquidación y el resto es para mí mira si la gata si la gata hubiese querido tomar el compromiso y sentarse a hablar seriamente con él y quedarse encargado y quedarse encargado Caribeán fuera ahorita la Maui que es Maui como tal porque el proyecto que había ¿y qué pasaría ahí? ¿qué pasó ahí? no el señor tuvo mucha decepción este de verdad que como mismo Juan Carlos si de hecho hay algo que que también se hace por ahí lamentablemente bueno Juan Carlos tomó muchas malas decisiones el señor le dijo le voy a dar la última gira que queda que iban para Trujillo por esa zona por ahí yo no estaba allá esto ya lo que están corriendo en base a los muchachos que estuvieron presentes que te fumaron de primera mano este iban a Maracaibo nuevamente iban al sur nuevamente y ahí bajaban por Trujillo y aparentemente Juan Carlos tenía cuadrado el robo de Caribe como tal aparentemente muchacho entonces llaman al dueño la ministra que estaba ahí en la casa los muchachos estaban cargando los camiones y lo llaman el director del 6PC en ese entonces y le dice miren hermanito ¿cómo es que se llama tu miniteca? tal Caribe y tal ponte pila porque tu encargado así te mandó a hacer un autorrobo y van a joder a los muchachos para que la vaina se vea que es real y van y tal es lo único que te puedo decir que me dicen los muchachos y ellos están como yo que es la única vez que escuchan que el señor habla de una manera el dueño de la ministra habló de una manera que le dijo no hay problema diga que vengan a lo que tengan que hacer pero después no me vengan a estar buscando porque porque así como me están jodiendo nosotros también vamos a joder fue lo único que le dio el medicamento que fue la respuesta que le dio el 6CPC este de inmediato había una amenaza ahí claro es que había amenazado de muerte herido y todo porque eso era la cosa real de inmediato mandó a parar el cargador el camión no bajen ese camión nuevamente no va a la gira yo le voy a pagar lo que usted pero no va a la gira y él mismo le dijo a los muchachos la gira está parada por esto por esto por esto por esto lo quiero a todos en el cuarto no los quiero a ninguno por aquí fuera de la casa ni comiendo nada ya yo iba a mandar comprar comida para que usted coma y todo y lo estuvo ahí después se fueron los que se fueron en la miniatura que había empezaron a vender ya de ahí bueno él enfrentó a Juan Carlos me dicen los muchachos este le dijo el porqué estaba haciendo cuando Juan Carlos llegó como que nada ajá vámonos que tal no la miniatura no va a salir no va a salir porque usted agarró hizo esto y esto ustedes ahí que tuvieron su intercambio de palabras este Juan Carlos él le dijo agarre la van y se la lleva eso es su pago le quitó la camioneta de la autora que tenía Juan Carlos y Juan Carlos se llevó la van y de ahí cada quien agarró por su lado y Caribea fue vendida eso es lo que y la vendieron por pedazos la vendieron por parte yo escuché la historia que había partes de luz en el suelo o sea que prácticamente la dejaron como abandonando cosas que no se pudieron vender en ese momento si hay cosas que Alberto que fue uno de los últimos que estuvo ahí con Adonis que también quedó vendiendo la miniteca el mismo River después apareció Benvita a vender la miniteca también y vieron cosas que creo cada quien hizo su aboto si cada quien salió bien el que no guardó en ese momento ahorita tiene que estaba imagina imagina tú las cosas que se habrán perdido ahí durante esa miniteca rodando ahí ahí bueno el personal siempre estuvo bien bien ordenado en ese aspecto porque si se perdía algo lo ibas a pagar tú claro entiendes a ti te veían tomando en tarima y te vas multado no cobrabas ese día verdad te veían en la fiesta te veían tomando estabas multado no cobrabas tenías que tomar después de la fiesta después de que terminara que me veían me veían alguien en tarima con un cigarro no cobraba ese día entiendes y eran cosas que se aprendían en Caribe que es una universidad prácticamente porque yo creo que cuando tú estás parado frente al público el público merece un respeto claro no es verdad es la persona que te está pagando para venirte a ver para venir a ver el show que tú traes para venir a disfrutar de todo lo que ese nombre ese monstruo que está ahí y entonces hay momentos donde se puede tomar se puede fumar se puede hacer cosas que que no necesariamente tiene que ser ahí en la tarima ahora ahora yo te digo algo la muerte de Juan Carlos podía estar involucrada con algo de eso o eso fue algo aislado no, no, no fue algo aislado de repente ese fue otro problema que tuvo en la parte no, el quedó es que Juan Carlos acuérdate que Juan Carlos hizo eventos hasta metió un problema el mismo que Elvin Trilay que la hizo ver como Caribean en Guasipati cuando Elvin llegó allá ¿no te acuerdas de eso? que Elvin llegó con Juan Carlos contrató a Elvin Elvin pensaba que iba a tocar como Trilay y resulta que Juan Carlos estaba ofreciendo a Caribean en Guasipati por ahí y cuando Elvin llegó iban a quemar a Elvin ¿verdad? claro yo no me interesa a él si, Elvin Elvin llamó a Carlos bravísimo tú sabes como es Elvin Elvin lo llamó y yo conmigo para ¿cómo vas a hacer un tronco de vaina que es Trilay que estoy o sea yo soy dueño de Trilay no de Caribe tú me vas a poner a tocar como Caribe la gente y ya le habían depositado ya en el Gran Juan Carlos claro ya los de Alvin no tenía o sea el que lo dijo entonces cosas así porque lo andaba también me imagino desesperación no sé él tomó unas malas decisiones ya lo último pero sí demasiadas malas decisiones que bueno lo que le pasó él se ligó mucho también con la parte de funcionarios policiales que están fuera del orden correcto y bueno eso ya se desvió mucho es lo que me cuentan ya prácticamente los que estaban cercanos a él porque yo después que él se rompió esa relación ya yo no no hablaba con él porque no teníamos nada que hablar tampoco por su lado y por el mío que si yo tuviera un juicio todavía esa medida que tuviera ahí dándole sí si las cosas que se yo me imagino la excepción del que invirtió ese poco plata del señor la excepción fue bastante grave dicen los muchachos que que lo vieron que que sea como que una molestia las lágrimas se les salieron delante de los muchachos porque poño una inversión dedicación y estamos hablando de una inversión vamos a hablar en dólares estamos hablando como casi un millón de dólares es que esa fue la miniteca que volvió loco a Venezuela nosotros nosotros ni llegamos mira nosotros llegamos a los peajes parecía mentira y el organizador del evento tenía motorizado chamos en patines chamos en no sé qué una caravana encarabaneado hasta el hotel nos llegaban encarabaneado hasta el sitio donde iba a ir a la minita entonces habían estado donde nosotros llegamos y la van iba de primera a la utana de primera la van de segunda y atrás venían los camiones pero delante de nosotros iba la policía quitando carros porque nosotros pasáramos y escoltarnos hasta donde íbamos a llegar entonces tenías que andar siempre con cinco camisas por ahí para regalárselas a la gente porque era tal el material que se regaló en aquel entonces no fue normal no fue normal los frisbees las jarras las franelas los preservativos que decían carigan los bolígrafos que decían carigan todo fue una locura una locura entonces eso gracias a Dios me tocó vivirlo y una inversión como en promoción buena si bueno porque son inversiones si de hecho ya la segunda etapa de caribe venía se había hecho fue tan grande que venía la presentación de marketing tipo artista ya no el personal de tarima todos íbamos a salir en afiche con la firma para regalárselo a la gente ya eso ya eso estaba ya ya tienen otras ideas más otro concepto ya caribe iba a pasar a ser miniteca pero también iba a pasar a ser lo que es maui caribe iba a ser una plataforma de sonido un élite en venezuela que no lo iba a tener nadie iba a estar enfocado para conciertos grandes conciertos para miniteca para todo lo que tú quisieras entonces venían pantallas LED venían muchas cosas que bueno lamentablemente no se dieron por causa bueno vamos a meterle un tequieto después seguimos en otra claro está muy bueno está muy bueno suscríbete suscríbete al canal y lo que falta si lo que falta ay madre bueno mi gente seguimos con la entrevista a DJ Manzur acá en el restaurante Gran Furama ya tuvimos un pequeño aperitivo ahora nos estamos tomando un cafecito y seguimos con la entrevista con DJ Manzur Manzur vamos a hablar de un tema ahora que está como el que dice en tendencia vamos a hablar sobre los yoki que salseros que son los que están colocando la salsa que tienen una una gran fanaticada bastante de la fanaticada y por lo que hemos escuchado cobran bastante de tiempo por un evento estamos hablando ahorita de mil dólares de mil 500 de 500 el que menos cobra que tú opinas respecto sobre esto mira la verdad yo estoy muy contento en lo personal que estos todos estos colegas por lo menos Carlos Carlos Bronco que es un mayor renombre entre todos y todos ellos está claro está acá Maralent Edwin que es acá de Guayana está haciendo un gran trabajo este por ahí lo vi en la entrevista que le hiciste tremendo Edward Edward Edwin este perdón Edward es el de Caracas el otro que también mezcla muy bien la salsa Edward está haciendo un gran trabajo este y Edward comentaba de que él está cobrando 500 dólares su noche es lo que él debe cobrar lo que él considera a lo mejor Edward a lo mejor vale más ¿entiendes? porque mientras que tú veas esto como hobby tú vas a seguir regalando el trabajo 20 dólares la noche 30 dólares la noche o una botella de whisky o una botella de rato para mí o yo siempre lo veo así el DJ es un talento profesional la cual tiene cualquier mérito como cualquier artista porque tú vas a la mejor discoteca del mundo con la mejor iluminación del mundo el mejor sonido del mundo y ponle que te entren 10.000 personas pero si usted no tiene un buen DJ esas 10.000 personas no le van a ir más nunca en la vida el DJ es una parte principal de todo lo que es el ámbito de lo que es el party o la fiesta que se hace en la movida como tal llámese de salsa llámese de electrónica lo que usted quiera ¿qué pasó con Carlos Bronco? Carlitos Bronco tuve la oportunidad de conocerlo en Caracas ahorita que estuve en Caracas vi uno de sus lives lo realizó con la cuestión de la pandemia saliendo de la pandemia y mira Melón me quedé loco sorprendido en Caracas tienen un nivel de organizados él tiene sus colegas que mezclan salsa todos se unen y entre todos pagan el estudio o los patrocinantes pagan el estudio hacen el live y todito demuestran su hora de show la venden se la presentan al público por vía de las redes sociales y es la tendencia que ven y la locura que ven cuando esos chapos se van a presentar en el show que cobran mil, dos mil, tres mil ese es el precio que debería cobrar pero mientras que nosotros no trabajemos o no aceptemos que de verdad somos talentos que nosotros somos tenemos experiencia tenemos el conocimiento tenemos todo lo que cubre un profesional de la música como es la parte de DJ y nos valoremos este vamos a seguir muchos van a seguir cobrando lo que está por debajo del tabulador que debería estar estos chavos nuestros colegas ellos ahorita los tiempos de tomar el valor ahorita a los DJ se lo está dando lo que es su red social hay muchas personas perdón muchos disyoki viejos que no quieren aceptar esa realidad si usted es un DJ así usted no sea un DJ de esos que mezclen digamos alegatoriamente disculpe la palabra la baja criollamente y usted tiene una gran fanática que lo sigue y admira su trabajo usted es valioso incluso vale más que uno que sea un exponente que mezcla a la perfección y está demostrado ya es comprobado comprobado ya que usted tiene que tener una fanática en redes sociales hacer un trabajo a nivel de red social por ahí está otra vez yo quiero mencionarte que es Viaco ya está en Estados Unidos está el gordito latino que está ya en Estados Unidos también está yendo para Europa y creo que está para España en estos días son DJ que tienen por lo menos el gordito tiene medio millón de seguidores o sea una publicación de DJ viniendo para acá para San Feli y publicar eso en su estado o en su historia de Instagram está vendiendo es una gran ventaja pero ahora te va a traer al evento otro público diferente al que tú estás seguro que va a meter yo que eso lo hable y ellos hacen un buen show o hasta un cantante en vivo cada quien tiene solamente meterle algo para que no sea parecido y tenga algo de diferencia y ahora el que no quiere entender eso se va a quedar en el aparato porque he visto mucho de yo que lo van a empezar lo han criticado entonces yo bueno es correcto en Caracas en esos que se hicieron contra los broncos tuve la oportunidad también de conocer al Chino Mesa que es productor uno de los grandes productores de salseros en Caracas tanto de DJ como de artistas internacionales y empezamos a hablar porque se tocó el tema justamente del tabulador de los DJ y lamentablemente va a caer pesado para varios colegas o voy a caer mal o van a decir ah no pícale la torta como dicen ahorita no pícale pero no es mentira Carlos Bronco hizo una presentación que se yo en la discoteca en su cuarto donde sea la primera vez la publicó y vean a Carlos Bronco ahorita Carlos Bronco en Caracas es el único DJ según lo que se habló en la reunión donde estábamos que el dicho por el mismo Chinomesa el productor que ahorita en Venezuela no hay un DJ que solo meta dos mil personas solo con el nombre de Carlos Bronco mete tres mil personas entonces que está trabajando mal es una tendencia es una tendencia el hombre está trabajando lo que usted no pensó porque usted estaba en su casa saliendo el partido de fútbol o estaba arreglando la moto lo que usted quiera pero lo que está trabajando y buscando las maneras de hoy día tener su fruto que cobran mil quinientos dos mil tres mil está bien pagado porque cuando te traen un DJ y de afuera te viene cobrando hasta treinta mil dólares quince mil dólares veinte mil dólares y se lo pagan porque es un exponente de electrónico que la mayoría son de música electrónica que son son creadores de sus propios temas productores y ustedes se hacen nosotros como DJ tocamos la música que ellos hacen para nosotros poder tener alguna presentación ahora si yo veo como productor azul agarro y digo no y eso va con el favor de Dios este año voy a meter medio duro con la parte de producción voy a empezar a hacer cursos voy a empezar a trabajar con la producción y voy a empezar a hacer producción ¿tú crees que voy a estudiar y a ponerme a hacer producciones para estar después escuchando la zona en mi casa o nada más escuchando en una parrillada o en una sopa tengo que buscar la manera que esa producción se le vende una disquera fuera del país o en el país entrar al gremio electrónico que es la vía donde quiero agarrar y vender que el tema sea tendencia o sea la tendencia en mi persona como la imagen y tocar trabajar en las redes trabajar en las redes mire los temas que pone Carlitos Bronco Diaco este cámara lenta hubo esos panas que trabajan con la salsa esos temas tienen años ahí en su computadora en su caja de discos donde los tengan pero a ninguno se le ocurrió sacar lo mejor de lo mejor y empezar a hacer una sesión y grabarla y soltarla a las redes sociales y hay una fanática demasiado fuerte venezolana venezolana que le encanta la salsa pero es algo que a mí ya digo wow que me sorprende y una fanática de mujeres y hombres también me gusta edward edward me está en méxico gracias a dios le está yendo súper bien dios lo bendiga y que siga sumando más éxito porque se chame estás aquí de Guayana y se merece su logro porque yo por lo menos vi a edward cuando estábamos en sebe lo vi vi su crecimiento sus detalles se los dije y él sabe que muchas veces tuvimos un pequeño ahí inconveniente porque si te estoy diciendo loco lo estás haciendo mal no sigas por ese amigo porque te vas a estrellar y perdón y lo que le dije nunca se lo dije con intención ni de me apreciarlo ni nada porque yo sé que el chapo tiene talento de hecho ve lo que son las cosas michael que también es la misma de la madre de edward yo lo oí y decía pues yo veía michael más fiebrudo que edward estando en sebe yo veía michael y michael decía este loco va a llegar más lejos que edward porque edward era más tranquilo y tenía su broma cuadrada y listo y mira los resultados edward entendió ah no vamos a trabajar nueve por redes se encerró en su cuarto hizo su producción su mil gracias a dios ve cómo está edward ganando sus reales viajando por todos los países en cambio si nosotros nos quedamos aquí por los grupos por la casa criticando a todos los que están haciendo el trabajo estamos perdiendo el tiempo esto es revolución y hablar de los grupos usted pone a verlo en los grupos escuchar conversaciones de minitequeros y de jay yo digo wow es una cosa ¿quién sabe de dónde es que el dj empieza a hacer la pauta principal de los eventos como tal? ¿quién nos dio esa oportunidad o quién nos abrió esa puerta para nosotros empezar a enfocarnos y que nos vieran como dj? ¿tú lo sabes? bueno yo en el punto de vista de las minitecas las minitecas pero el que nos abrió la puerta a todos para que ahorita ojo mi opinión mi humilde opinión que nos abrió la puerta a todos los dj para que ahorita la de las redes empezáramos ahorita no desde ese momento empezáramos a darnos a conocer individualmente individualmente y por tu propio trabajo se llama Nene Sarco Nene Sarco salió solo sin minitecas después que salió con la mosca pero Nene Sarco cuando yo estaba con Caribe Nene Sarco estaba solo el Nene Sarco el Nene Sarco y el que no conoce la historia Nene Sarco es otra cosa pero Nene no yo digo porque yo soy muy fanático de sus mezclas y de sus ideas a nivel de producción y lo copiaba no por eso porque Nene nos abrió la puerta o abrió los ojos a muchos era los pocos que hacían un disco solo Nene Sarco en los mil dos mil tres por ejemplo si dos mil tres justamente yo estaba en Caribe y yo me conseguía Nene en la gira él no me lo consiguió de Bolívar y somos conocidos pues no es que somos panas de pero somos conocidos tenemos respeto ¿entiendes? y y él me decía oye hermano te felicito buen trabajo oye Nene está bien también está haciendo buen trabajo ¿entiendes? porque hay que reconocerlo ¿cuántas tiraderas nos hicieron gracias a lo que hacían Nene Sarco? yo hice una tiradera una vez con Cobra con Alexander Soto y quedamos en sacar este tiradera y respuesta pero Alexander nunca me sacó la respuesta entonces yo le decía yo le decía vamos a projecer el bun Nene y lo hacemos nosotros para vender ese evento y nunca lo fue de entretenimiento a lo mejor algunos no lo ven de esa manera algunos no ven como algo personal claro que siempre hay esos esas tiraderas de sacarnos tapitos hay los tiradores de acordarle la mamá a los otros hay ofensivos son cosas que hay una manera de trabajar ofensivas que sin decir una grosera y es lo que pasó terminando ya cerrado lo que es Caribe lo que pasó con Trenimencia y Caribe nadie quería tocar con Caribe vino Sol Tren y tocó y Caribe ok tocó mejor que Sol Tren le dio duro y cuando llamas a Alfredo Alfredo decía que no que no iba a tocar con Caribe y Juan Carlos llama Alfredo y le dice Alfredo tú eres comerciante tú tienes un producto en tus manos tienes una ministerial que es la mejor de Venezuela tú la tienes en tus manos vamos a hacer esto para que se venda la gira y te imaginas la cantidad de plata que vamos a hacer en uno de ese punto de vista y ahí Alfredo lo vio de otra manera claro la misma rabia de que se la vida el personal de que el personal a da mal de él que el patio y la bacharaca tenía Alfredo cerrado en eso sí sabe que siempre he escuchado varios comentarios del señor Alfredo y yo pensando con el de Maui también ha pasado lo mismo que el mismo a Valenme con todo algo así que Arturo le decía pero vamos a hacer en real vamos a hacer negocios vamos a hacer eventos entre los dos pero él lo tomaba un poquito más personal lo tomaba más personal ellos tienen anécdotas que caerse a trompar aquí rompieron los camiones no yo no fui yo no fui yo no fui me dieron que le partieron el camión hubo otro problema en esto todo por eso lo tomaron personal pero cuando que está bien no personal no está bien que exista esa rivalidad que se note pero tiene que pensar también en la gente que quiere ver el espectáculo que desaprovecha una oportunidad de oro tú sabes lo que es una gira por decir algo 7 Tridimension ahorita a nivel de hacer una gira hermano en plena en plena situación que estamos el full sin ir muy lejos hay una garrita que yo quiero como quien dice mover esa llaguita ahí para ver si se le van a traer 7 Unimos ah bueno trabajando buscando por aquí para ver si se ponen logran poner de acuerdo claro que ellos van a hacer una pequeña inversión ahí para decir entre los dos cuadran entre ellos y hacen un evento ojalá se dé una gira porque se unha esa gira al globo del oriente porque nada más trabajando en el oriente pensando en el negocio porque se lo pueden reclarar esa es una de las maneras donde como hicieron la primera de que vinieron gente hasta de Maracaibo el doño de Click se vino de Maracaibo de Caracas que lamentablemente no fue la guerra que todo mundo estaba esperando por el problema que presentó pero esperemos lamentablemente a Ignacio se le presentó ese problema de hecho cuando explotan las plantas que les pasa lo que les pasa yo estaba cerca yo le trataba de decir al español algo de comunicar pero en ese momento obviamente todo el mundo está cerrado todo el mundo está bloqueado y ver si lo mejor que uno puede de lejito apoyar en cualquier lugar pero que en ese momento yo venía saliendo de trabajar con Sebe y obviamente una de las cosas que sí te voy a decir que a una de las personas que yo le agradezco y le tengo mucho preso como también lo tiene mi mamá y mis hermanos es con Ignacio Tiapa y su señora esposa porque el momento que yo tuve el accidente ellos estuvieron allí estuvieron después que salía de la clínica en la casa iban a la casa iba a Edward iba a Michael por eso que yo le tengo mucho preso a ellos también pues son unos chamos que estuvieron ahí uno tiene que reconocer ellos y a pesar de que se ve la guerra quien me llevó a la guerra fue el señor Chubito el de el de Única me dijo ¿tú vienes esta noche? le dije no pues ¿cómo que no? usted va a entrar conmigo me dijo y de hecho me prestó hasta la camioneta para que fuera a la casa a cambiarme y que pasara con la camioneta de él por eso que mucha gente ese día decía Manzul va a mezclar con Única no, no este dueño de Miniteca un DJ oye que querían verte ahí porque era una guerra histórica claro yo sí vi un poquito como receloso a Ignacio pero en lo seguro le dijeron que yo voy a tocar con Única voy a estar con Única no agradezco a Chubito que me dijo venga se me ha gustado estar conmigo no sé qué y darte cuenta que terminó la guerra y le dije me voy no me quedé ni con uno ni a celebrar no yo me fui para mi casa hace tiempo vino un amigo de Margarita que lo llevé a comprar la entrada justamente ahí que es Ignacio y andaba con ese momento la mamá me decía que estábamos juntos este fuimos a la guerra y terminó y me fui para la casa así de sencillo pero yo agradezco de verdad así que el primer que lo estoy haciendo la primera vez porque una entrevista que también tuve en una radio hace poco en Caracas lo mencioné y agradecido siempre con el señor Ignacio Tiafa por su esposa y sus hijas que estuvieron allí en el momento cuando yo estaba ahorita estamos un poquito distanciados pero esperemos que pronto podamos reunirnos y conversar nuevamente claro hablando de eso cuéntanos un poco del tema del accidente ¿cómo fue ese tema del accidente? el accidente en ese entonces yo estaba trabajando trabajaba con las minitecas y trabajaba con Zona 7 estaba Julito cantando con Zona 7 me hizo el enlace para que traiga como DJ de ellos más que todo en la parte oriental Julio me dice tenemos presentación acá en el estacionamiento de Macos que había algo de los moteros o algo así creo que pero yo ya había firmado contrato con los amigos de 304 la discoteca 304 tocar viernes y tocar sábado viernes acá en Puerto Tordá y sábado en Ciudad Bolívar ellos habían contratado un DJ de Caracas íbamos a alternar y el viernes cuando tocamos aquí bueno gracias a Dios a mí me fue muy bien en la presentación y de una vez el dueño de 304 me dijo mañana te quiero allá porque quiero que me voltees ahora ya en Ciudad Bolívar quiero que partas eso claro el Chamo de Caracas viene centrado en un solo tipo de músico un solo género yo me agarré y me fui por todo lo que todavía me van a la discoteca llegamos a Ciudad Bolívar estuvimos allí cuando yo me bajé yo me monté de primero cuando me bajo que dejo el Chamo de Caracas tocando a Jefferson DJ Jefferson de Caracas que voy a la barra a pedir un Red Bull me consigo el chofer que nos había llevado un Corsa tres puertas que obviamente a mí nunca me ha gustado no me ha gustado cuando voy a viajar fuera de la zona viajar en ese tipo de carro por lo pequeño yo iba con tres de mis bailarines que gracias a Dios también pero era lo que había en ese momento y como estábamos hacia Bolívar acá que se va a imaginar uno que pueda pasar por él lo veo y lo veo que se está tomando un Red Bull también yo le digo oye el pana por lo menos va y yo le digo que todo se despierto o sea mando acostate nosotros aquí vamos como a las 3 4 de la mañana porque te metes en el carro un ratico o te metes en el VIP con nosotros y te dicen no vale yo estoy fino a la chave cuando salimos ella desde que salimos ya yo veo que los muchachos los bailarines ya se quedan dormidos dos masculinos y una femenina y yo me quedo hablando con él yo digo si me cuesta dormir yo no él se va a quedar dormido digo yo pensando entre mí y nos ponemos a hablar estamos hablando no sé qué decir tal pero hago así veo mi mano derecha hacia mi mano derecha y veo prácticamente ya estamos entrando a la esa es la ceiba lo que queda de allá por acá es la ceiba la ceiba donde tocaba en el antes pero no de allá para acá es la ceiba o es el otro caserío de ese otro caserío la ceiba es de aquí por allá de allá para acá bueno y yo veo ahora mismo estamos ya llegando y yo a la hora y de ahí del pasar al cabala de Bolívar ahí en ese entonces teníamos como 20 minutos 25 minutos en un curso tres puertas veníamos duros yo le digo epa loco una cosa ven acá y por qué tú te vienes matando por la vía y él dice no vale venimos fino porque adelante nosotros iba el otro grupo iba Jefferson con los promotores y todo no vale yo me fino yo sí si va fino pero ve ahorita vamos a comer todo el mundo ya come y cada quien va a su casa a dormir bajale la velocidad loco te echaste 20 minutos y yo Bolívar aquí ya estamos entrando por parado digo yo que mi error es que yo me volteo y quedo viendo sorprendido el caserío le digo mira que estamos aquí ya no sé qué que ven donde estamos siento que el carro se acelera el cuerpo se me echa hacia atrás cuando volteo ya lo veo me echamos la cabeza abajo dormido y el brazo se le viene se abre puede hacer nos venía atrás de nosotros venía un carro que el carro también casi nos golpea entramos a la parte de la arena ahí lo que es la parte esa yo lo veo y cuando caemos que el carro se siente el golpe él se despierta y me ve y obviamente la reacción fue meter el carro otra vez al carro cuando yo le digo no lo vayas a meter claro lo que yo quería era que él dejara correr el carro porque lo pone en la arena o el cerro nos iba frenado porque ahorita veníamos con cinturón pero yo no lo vayas a meter fue tarde pues cuando ya él cruzó y se sintió el que revienta y ya yo estaba en el aire con el carro me veía dando vueltas y de ahí para allá eso fue plan pum yo vi todo se partió el vidrio cuando revienta la correa y empieza a botar el aceite caliente todo eso yo viene despierto los gritos de los muchachos de atrás los gritos de él obviamente fue algo que una falla humana que él no bueno el cansancio de verdad cuando uno te carretera no perdona a nadie no perdona a nadie y si uno se cree que puede dominar el cansancio es mentira y bueno lamentablemente sufro el golpe entre brazo y el pecho derecho el brazo queda ahí cuando me ingresan a la clínica eso fue como a las 5 de la mañana a las 4 y media 5 de la mañana ya que la hicieron y la ingresé a la clínica donde me atendieron súper bien que es la clínica CECIAN que agradezco a los médicos que estuvieron ahí de guardia y a todo el personal desde sus dueños que me trataron súper bien desde que llegué a esa clínica como que el cuerpo cayó en la camilla y descansó pues como que aquí va a estar bien atendido llegué como a las 11 de la mañana a las 11 y media allí desde las 5 y media que fue el accidente llegué aquí a las 11 y algo ahí me dieron los primeros auxilios súper bien porque la primera clínica que toqué fue La Esperanza y ese espacio me disculpe ese espacio que tuvo de las 5 el accidente de la 11 tuve La Esperanza en Alta Vista en la de McDonald ahí arriba pero como la herida era por cardiovascular ellos no tenían cardiovascular llamaron a un traumatólogo el traumatólogo llegó cuando pudo llegar y le dijo mire sacan ese chamo de aquí porque el chamo se va a morir porque estaba botando demasiada sangre llegué acá aquí en la sesión sí logran darme los primeros auxilios logran parar un poco la hemorragia y no meten a operar a la una una de la tarde una y media más o menos que de ahí no sé a qué hora fue que salí de la operación pusieron un tutor el tutor tratando de salvar el brazo para que el brazo reaccionara y en terapia pudiese ya mantener el movimiento cosa eso fue un 3 de marzo el 6 de marzo el 5 ya el traumatólogo Henry me dice Mazur hay que cortar el brazo porque no reaccionó entonces claro ya los dedos se estaban poniendo morados se estaban entrenando y ellos prefirieron cortar el brazo y de ahí bueno cambia la vida totalmente y ahí en adelante este la vida te da un un 560 un 1.200 no necesito hasta más porque ahí es donde empiezas a ver que la gente que estaba a tu alrededor se te aleja la gente que con que tú trabajabas se te aleja te cierran puertas te empiezan a ver con lástima te empiezan a ver pobrecito pobrecito si el chamo se va a morir porque ¿me entiendes? y y y y y y y tratas de levantar o sea si no yo 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 puedo pero es impresionante porque cuando tú te ves en la mañana en el espejo pero si yo yo tenía mi otro brazo hoy no lo tengo esa es una de las preguntas que sale a la tarde como también hay algo que es depresión eso aborda mucho siempre a uno y lo único que tú piensas es que no eres útil para la sociedad y que debes matarte por eso lo pensamos todo lo que tenemos de discapacidad pasamos por ese tipo de pensamiento pero ¿te has pensado de esa manera? si si al principio la idea era que soy un estero para la sociedad y me quiero matarte pero obviamente cuando usted yo siempre oía que tú manejabas la situación como calma o sea siempre fuiste optimista en tu vida es lo que yo pude percibir porque es donde voy yo me aferré a Dios yo puse rodillas tierras con Dios yo me arrodillé de la anterior porque quien me deja vivo a todos estos es Dios claro porque como tú ves que yo entro me entran a operar el brazo y cuando me tienen abierto se va la luz prenden la planta eléctrica la planta eléctrica explota me van a cambiar de quirófano el quirófano estaba infectado no estaba limpio estaba en ese momento operativo y pasé una serie de situaciones la vena horta estaba partida ok es la que manda sangre es la que manda sangre principal y no me desangro porque el sangrado fue tan rápido de las puntas que se hicieron tapones en las puntas se acumuló la sangre y formó tapones entonces por eso la hemoglobina la tuve que selló en cuatro o algo así no sé la pérdida de sangre que tuve claro varias transfusiones de sangre estando ya en el proceso y y no tuvo nada fácil los médicos los mismos médicos me decían tú eres un milagro de Dios por todo lo que sea algo pasaría que ellos no me lo contaron pero un momento que uno de los médicos me llorando me dice hijo tú eres un de verdad que tú eres un milagro de Dios con sus lágrimas en su cara porque bueno la situación que yo no fue nada fácil pero yo me aferro a Dios cuando yo me estaba sacando del carro yo lo que decía era Diosito no me dejes morir yo aguanto la pela pero no me dejes morir yo aguanto el dolor esto se me puso que yo no yo no aguantaba el dolor la presión que había que era inmensa y yo cada vez que me movían para una placa o una cosa eso era como que bueno estabas viendo más allá y no es fácil no es fácil y todo este proceso después que dentro de recuperación empiezo a ver que la gente no te va a visitar que la gente se te empieza a ir este son poquitas las personas que llegan a tu casa por eso es que le doy gracias al señor Ignacio y a su esposa a sus hijas a los muchachos a Edward a como se llama a Michael a todo el personal que estuvo en ese momento conmigo a River ¿te acuerdas River Productions? que hacían los eventos River también estuvo conmigo muy pendiente la gente de Polar en ese entonces también hacían eventos con Polar y estuvo muy pendiente de mí también mucha gente de afuera muchísima gente de afuera DJ dueños de minitecas dueños de discotecas este estricto mucha gente me llamó me estaba pendiente de mí y a todos ellos le agradezco como a los médicos que estuvieron ahí como es el doctor Moreno cardiovascular el doctor Faría traumatólogo que fueron los que me dieron fuerza y me decían usted va a vivir usted va para adelante y gracias a Dios la parte el médico infectó lo que fue que estuvo después del proceso y el doctor tuvo ahí el pendiente que no se infectara la herida el internista que puso el tratamiento que era en ese momento entonces son cosas que tú dices gracias a Dios porque pusiste la gente que me quitó gente pues pareciera disculpa ahí que fue como algo que fue hecho bueno no sé cómo decirlo ese era como el destino nada no sé Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace y eso yo lo logré entender cuando porque yo me ponía a hablar con tantas cosas se va la luz ponen una planta eléctrica se quema la planta eléctrica o sea pasaron muchísimas cosas muchas cosas y entonces ¿cuándo vas a agarrar? claro Dios tiene un propósito es correcto entonces empiezo a hablar obviamente todos los días hablaba con Dios acostado porque tampoco me voy a llamar mucho a la cocina darle gracias y ya empecé a entender muchas cosas Dios a uno le habla hasta por eso dice que Dios te habla hasta en la piedra con las piedras porque a veces Dios nos habla y nosotros no entendemos que es algo que Dios nos estaba en el cielo y son cosas que uno en ese proceso de espiritualidad uno lo entiende cosas así y eso fue lo que empezó bloquear lo que era la depresión bloquear todo eso de querer matarme de querer hacer cosas pensar en mis hijas me ayudó muchísimo este este proceso no fue fácil aquí yo perdí amigos perdí familia perdí todo entonces quedas solo quedas vamos para adelante yo te doy por algún propósito vamos para adelante y vamos a empezar vamos a trabajar si a mi en lo particular siempre me me gustó siempre la motivación que tu tuviste en todo este proceso porque siempre te vi optimista en todo si si de meterte en la cocina pues nunca te vi de una manera que te viste como perdido no no yo hice el curso de cocinero profesional este tuve el accidente ya había terminado el curso y un día estaba acostado y dije regalé mis cuchillos los cuchillos profesionales me quedó uno solo que no lo conseguía por ningún lado esa vez lo conseguí yo mira sin buscarlo conseguí el cuchillo y agarré el cuchillo y me quedé bien dije como será como voy a picar yo un tomate salí del cuarto y me fui a la cocina estaba mi mamá a cocinar ¿qué quiere que te haya dicho? no no voy a picar una cosa puse el tomate agarré el cuchillo piqué el tomate piqué la cebolla piqué lo que puse y dije ah pero puedo picar entonces esto no y así empecé a cocinar no hago los cortes profesionales que se debería hacer como cocinero profesional pero los cortes utilizo otra técnica para hacer ese tipo y lo maneja con buena si yo cocino gracias a Dios totalmente totalmente a la hora de mezclar no tienen de brujula eso fue otra cosa eso fue el 6 de marzo que me cortaron el brazo yo cumplo año el 17 de mayo y la mamá de las niñas en ese entonces me hizo una fiesta sorpresa para celebrar invitó a los más allegados que ella más o menos conocía en ese entonces tuvo Johnny Camelo que también tuvo tremenda persona y agradezco a alguien a su esposa el apoyo que Johnny nos brindó también muchísimo y fue 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 Ignacio montó el display estaba mezclando Dixon y estaba mis primos un gentil ahí que bueno gracias a Dios fueron compañeros Alejandro Russo mucha mucha gente desde lo que es de las discotecas minitecas fue Tico el inmigrante que era con en ese entonces yo trabajaba con él y llegaron allá y yo estaba en el cuarto obviamente no me podía parar iban pasando de poco a poco a saludarme y quedan ahí igual me pasó lo mismo que con los cuchillos me quedé viendo la maleta de los discos me levanté me fui a la computadora agarré cuatro discos que había quemado el día del accidente y lo había dejado ahí saludó a todo el mundo en la sala otra y me fui para allá y no más ¿qué vas a hacer? ¿qué tema? una cosita aquí cuando Dixon me dio se quitó los oídos me dijo tome mete esa mezcla que yo quiero escuchar la mezcla vamos acá y metí el disco escuché y empecé a tirar el primer disco cuando hice mi primera mezcla la emoción fue grande en lo personal muy interno y cuando levanté la vista obviamente tenía todo el mundo estaba con los teléfonos grabando y yo me agarrí ¿no sentiste ningún tipo de limitaciones? no ¿me sentiste una ventaja? sí le dije bueno yo cito vamos a ver y empecé a mezclar a mezclar a mezclar a mezclar tuve como aproximadamente media hora mezclando 45 minutos mezclando y de ahí terminé a mezclar obviamente mi familia lloró los amigos lloraron y ya de ahí si me tuve que ir acostando me sentía mareado me sentía agotado y me fui a acostar pero ya entonces recuperación para salir adelante a tocar y mi primera presentación como tal la hice con 7 una fiesta en el colegio médico y la segunda fue con Polar en el Ítalo estuvo de los adolescentes esa vez estuve alternando con adolescentes yo estuve mezclando también en el subtil con 7 y el subtil tuve con 7 después empecé y comencé a trabajar con 7 hicimos varias fiestas entonces me fue gracias a Dios bien este obviamente había público que que a lo mejor no le gustaba el estilo mío porque yo estaba acostumbrado de ver Alfredo y pero Alfredo no está en ese momento pero estaba yo yo hice mi estilo mucha gente ya ahí entendió que éramos estilos diferentes y estábamos representando estábamos por una causa que era representar a CEDA y lo entendieron y estábamos bien el estilo ahorita es diferente al de antes hace 20 años atrás tipo imperio que es el estilo más o menos que tú manejas si no yo manejo todos los estilos porque yo tuve la suerte de visualizar primero llegar al sitio visualizar al público y ya saber qué podía hacer entonces y trabajar por lo menos yo te veía mezclando a ti y cosas de la salsa del merengue y me ponía a practicar y hacer lo que tú hacías para tratar de ponerle mi sello ¿entiendes? para que algo diferente sí pero ya tenía venía con la idea tuya por lo menos uno de los de los set mío de salsa brava yo se lo entre comillas se lo cacto se lo copio a Miguel Ángel DJ Chuleta la máquina para mí Miguel Ángel de Chuleta este mezclando esas tres platos de salsa brava es un monstruo es un monstruo tiene que verlo es el que está en todo mezclado súper bien y y no es nada más que con Rafael Ángel con Miguel Ángel fue también con 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 Dixon fue también con Manuel Vielma fue con José Antonio Cárdenas ven que yo vi y tomé lo mejor de ellos una persona que yo admiro mucho este Sergio Felsen Sol 3 el Tiyoki Sol 3 lo he visto en varios videos Sergio Felsen aunque se que Dario mío un tigre entonces muy limpio a veces yo lo escucho mezclar con 3-4 platos se escucha como si parece que es una pista montada arriba porque eso es una música todo va al mismo acorde se dedica el tiempo y hace una mezcla que bueno yo por lo menos yo estoy sincero yo para grabar CD soy malo porque lo mío es más en vivo eso de ponerme a ver que tal no sé no ahorita hace mucho si no ya soy diferente pero antes por eso que tú no escuchas ni consigue muchas producciones en la calle porque a mí me fastidia eso meterme una computadora hasta la mujer en vivo que vieran que uno estaba trabajando y ahorita claro es más pasiva la tecnología avanzada hay equipos súper diferentes que te ayudan muchísimo está el sim no utilizo el sim cuando me toca meclar igualito y entrando en ese tema del sim ahorita en este tiempo con tanta música mezclando lo actual es recomendable usar sim y no te vuelo loco mucha música que tú agarras una cita vieja y no quieras meter el sim porque conoce la música y sabe dónde la vas tirando la barra pero te metemos menos electo un poco electo un poco de música de todo tipo que sale oye utiliza la nueva generación tú le dices ahorita los tiempos de ese tema en cuanto tú lo sacas en cuanto en cuanto entra no te saben el conteo no te lo van a conocer porque no vivieron en ese entonces cuando tú le dices ellos te hablan es de BPM como hay como hay porque te lo marca y el equipo te marca el BPM no que el BPM dice 125 128 está bien pero en cuanto tú lo metes 32 16 que es eso no te saben contar ellos van por noción bueno yo cuento los bajos uno dos uno 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 dos porque hay uno que cuentan seguido y otro cuentan seguido yo cuento separado pero tú contabas tus bajos para bailar 16 bajos 32 para que alguien era mucho y el que te escucha a ti las sesiones que tú has hecho del CD sabe de que la producción está bien hecha sabe que es una buena producción que si las utilizas para una fiesta vas a bailar ¿entiendes? o si las quieres utilizar para escuchar peor todavía porque vas a tener que te va a faltar un poco para escuchar todo lo que tienes ahí porque son buenas ¿entiendes? Guayana es uno de los sitios uno de las ciudades uno de los estados Bolívar donde están los mejores DJ y lo voy a decir siempre porque aquí mezclamos de todo todos nosotros toditos toditos mezclamos hasta la guaracha con lo que lo que se atravesa lo mezclamos claro hablando de otro tema ya en las cosas que te han pasado en la vida también has tenido una pérdida del año pasado de tu esposa de tu silla o sea no ha sido fácil no yo tuve ese año cuando me salí un poco de lo que fue las mezclas del mundo dije y comencé a trabajar por medio del accidente que ya mi no había y conocí lo que es el deporte del tenis empecé a trabajar con el tenis a aprender del tenis tuve unos profesores que me enseñaron John Delgado y Mefi me enseñaron lo que es el tenis luego John se tuvo que ir afuera del país quedó solo Mefi y John me dice bueno encárgate de tu modalidad mi modalidad se llama tenis adaptado de pie que son para personas que son amputadas que no dependen de una silla de ruedas porque está la categoría de tenis adaptado de silla de ruedas está la categoría de tenis adaptado para visual los papeles ciegos está la categoría para tenis intelectual y los amputados que somos tenis adaptados de pie que ahorita se hizo un cambio nos llamamos parestanding tenis yo en el parestanding tenis en venezuela soy el director general internacional cuando hice el comencé con el tenis directo me fui a caracas como jugador y allá me agarró la pandemia tenía 20 días entrenando y me agarró la pandemia y me quedó solo en caracas ahí también mi vida cambia un poco conozco más el tenis porque empiezo a estudiar por vía la ITF empezó para que los profesores los coach no quedaran a la deriva en ese tiempo empezaron a educarlos más por vía online y yo empecé a hacer esos cursos la cual da los 42 cursos de esos ITF y por lo tanto comenzó se abrió el paso a la pandemia para entrar a jugar empecé a entrenar ya empecé a hacer cursitos como profesor entrenador empecé a dar clases en la federación me quedo en la federación y obviamente en esos 6 años empecé la relación con con Mónica Cortés una chica que era de acá a Portugal ya nos conocíamos de hace tiempo me pasé que en ese momento yo tenía su pareja y yo tenía la mía y habíamos respetado el espacio después nos conseguimos y cada quien estaba solo empezamos la relación calladito cuando nos dimos cuenta teníamos ya un año estábamos cumpliendo un año y ella se fue conmigo a Caracas y estuvo viviendo conmigo partes de ese año estuvo en Caracas viendo 9,4 o 5 meses viviendo conmigo en Caracas del año que llevábamos ya como pareja sí como pareja nos vinimos el 12 de diciembre a pasar navidades acá a Puerto Rueda familiar lamentablemente el 21 de diciembre el apartamento donde ella vivía este por cuestiones de un cortocircuito lo que dice bomberos y protección civil no los bomberos y 6 se empezaron fueron a hacer la expertise en cortocircuito ocasional incendio paulita que su hija mayor estaba en el momento cuando se hace el incendio dice que es cuestión obviamente como una en la parte de estar se excusa como una explosión de corriente cuando ellas asoman esa zona había madera y había cortinas agarró candela rapidito ellos con los negros estaban cocinando se le cae el pote de aceite el pote se riega la candela con el aceite de una vez lo prendió todo eso paola se le quema la mano porque el aceite le agarró la mano y sale corriendo a buscar ayuda la mamá queda ahí tratando de darle una patada al pote para tratar de apagar todo pero ya el pote estaba regado la niña la menor de ellas estaba durmiendo sintió la cuerda de lo que estaba pasando cuando se levantó y le tocó pasar por el pasillo que estaba encendido el atáforo de candela todo lo que se había regado cuando viene Mónica que le paga se vea la hija obviamente que la ve que ella viene saliendo trata de ayudarla para sacarla las dos se resbalan y se caen obviamente se mojan más en aceite y salen al pasillo donde vivimos prendida en candela gracias a Dios los vecinos la apagan con una colcha o una cosa van a la llevan al hospital acá de Ferro Minera al hospital Babó ahí gracias a Dios le dieron una muy buena atención el director del hospital de Ferro Minera cuando yo llegué porque yo estaba casi mi mamá en ese momento mi mamá tenía está sufriendo de vértigo se desmaya se le van los tiempos y se desmaya entonces está sola en la casa y ese día yo no me fui para el apartamento porque ella misma me dijo con tu mamá no la voy a dar sola esa señora se cae no sé qué y yo me quedé ahí entonces cuando llegué al hospital consiguió al director del hospital que estaba ahí con ella y actualmente él me conoció me imagino también por parte de lo que era la postura de IJ y entonces ¿qué necesito puedo hacer? no sueldo yo sí sí pero yo necesito esto ya me dio fui le cortó todo lo que te recomiendo ese mismo día se envió a Ciudad Bolívar a la unidad de quemado del RIPPAE a las 12 tanto Amonía como la niña este el 25 de diciembre lamentablemente Astrid falleció que Astrid era la menor de la hija de ella pero convivió esa niña era súper especial sí ya está eso es súper especial y Mónica nunca se le dijo que la niña había fallecido Mónica las quemaduras de tercer grado también bastante delicadas tenía quemaduras entre piernas cuerpo y muy delicadas y lamentablemente el 24 de enero falleció y antes de fallecer los médicos le dijeron que Astrid había fallecido es cuando le hagan la noticia y obviamente ya al recibir esa noticia se deprimió más ya entró más en depresión y el sistema ya operativo del ser humano como tal estaba actuando diferente ella se entregó ya estaba pagándose poco a poco y fallece el 24 de enero y bueno desde ahí me quedé acá en Puerto Ramos desde acá estoy trabajando porque estoy como director nacional del tenis adaptado este acá hemos la dirección la estoy manejando desde acá la cual este mucha gente pensaba que aquí estaba echando broma como quien y bueno logramos que desde acá logramos que la parte del tenis visual el tenis ciego he ingresado ahorita en la asociación internacional para personas con cedera el tenis ciego el tenis ciego el juvenil ahorita Ronald Díaz se fue hoy a los Juegos para Panamericanos Juveniles en Bogotá que segunda vez tenemos una atleta representando a Venezuela en esa modalidad y hemos hecho otras cosas en la modalidad mía estamos en negociación o estamos supervisados por ITF la cual ITF ya está por darnos el nombre como deporte paralímpico y entonces ITF entraría a tener esa protección internacional de que puedan puedan participar afuera del país deporte paralímpico y todo lo que es ahorita estamos haciendo actividades internacionales con el COSAR bajo el apoyo del COSAR la Confederación Sudamericana del Tenis y ITF que es la Federación Internacional del Tenis están visualizando nuestros torneos internacionales participan en lo que es la promoción que se hace a veces que tienen integrantes allí y estamos esperando eso como nosotros en deporte paralímpico para estar más tranquilo en esa feina más tranquilo que bueno pero fue bastante fuerte la primera si si vale ha tenido una vida bueno ahora Dios te siga dando fortaleza y que bueno todos tus proyectos sean exitosos que viene de ahora en adelante con DJ Manzul el mundo de la mezcla hablando que ahorita como tenemos roto la vida ya pasé la etapa de la parte de la miniteca trabajé en radio también hecho radio fui integrante del inmigrante por este buisías del del sello de The Way Record fui integrante de Zona 7 pero quien me dio la puerta me abrió la puerta para entrar a estos dos artistas es esta agrupación guayanesa que en su momento fue el el boom como lo fue Cade 45 y con ello en la parte artística también tengo bastante conocimiento este como productor de eventos también he hecho cosas que aprendí de todo lo que estamos haciendo obligado uno aprende ya ahorita teníamos 6 años que no hacíamos actividades como DJ muchas personas después de la muerte de Mónica de hecho quien me abre otra vez la inquietud de volver a la parte de DJ es Mónica ante morir ella decía que quería verme mezclar ella quería disfrutar eso quería porque todo el mundo le hablaba muy bien de mi trabajo le hablaba como DJ que bueno había hecho un buen trabajo y ella me decía que ella quería verme mezclar y yo le decía vamos quiero que el mundo de los DJ yo no o sea yo hoy trabajé ya porque ella dice una de las cosas me decía pero porque yo veo que todo el mundo le están dando reconocimiento y no te dan ningún reconocimiento porque yo no vivo reconocimiento o sea eso no para mí vamos es que yo veo que no no me pareja eso tranquila no hay problema con eso entonces ella es una de las que ante morir me 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 toco esa puerta esa tecla ahí de volver cuando ella fallece muchas personas que ella ignoraba amigas de ella me decía cumplele el sueño de que vuelva del mundo de DJ que ella quería verte y bueno estamos trabajando ahorita en eso retomar nuevamente la parte de DJ al 17 ahorita de junio hay una actividad en Miroteca en Alta Vista hay un evento 80-90 80-90-2000 si la prensa la autoriza hasta ahorita hasta un 80% que si se va está confirmado está confirmado estaría tocando con BJ y Argeni uno de los BJ de la zona bastante renombre y gran amigo vamos a hacer ese evento ahí como sería como el regreso prácticamente este me pasan en el playoff as well no te lo voy a tenerlo que me lo envíen te lo hago llegar lo otro es que por allí hay gente ya promotores fuera de Guayán que están esperando que yo vamos a decir verdad que salga la primera ruta pero entonces empezar a apartar ellos me dicen que van a empezar a organizar música si no imagínate con el incendio perdí todo perdí el audífero perdí el carpeta perdí las raquetas perdí un poco de cosas entonces gracias a Dios comenzar de cero si si estamos comenzando de cero y a mi me gusta comenzar así muchos de los retos como tú mismo le dices yo soy muy positivo yo en nombre de Dios todo se lo había pasado son puros retos 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 que que uno a veces en la final cuando uno como se llama enfrenta esos retos hay buenos resultados si y cuando uno lo está haciendo en el corazón lo está haciendo sin malintención nosotros no 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 estamos ahorita para que perdón que tienes que demostrar demostrar que o sea yo no voy a demostrarle a nadie en algo de lo que he hecho ya lo que se ya lo que se demostró ya todo está ahí nosotros el que me conoce sabe lo que he logrado lo que he hecho los pasos que hemos dado este hemos creo que que he manejado todas las etapas trabajar en discotecas trabajar en ice club trabajar en emisoras trabajar en minitecas trabajar con artistas es un proceso claro hay cosas que no todos son iguales trabajar en discotecas ambientes es totalmente las discotecas normales entonces todo eso yo he estado en ese espacio tengo el conocimiento y bueno todavía me dicen que ahí queda un poco bueno vamos a ver para adelante tú sabes que a mí me dijo para trabajar en una discoteca ambientes ¿qué te llamas? en el club sí, sí en el club en Minayerae ajá pero yo no sabía pero ese es en el club en el club en el club es diferente bueno ¿cómo me llaman? en el club yo no sabía cuando uno va al show cinco minutos tiempo yo no sabía nada yo nunca he ido con el club si he ido bueno no recuerdo entonces no sabía nada de eso entonces me empezaron a llegar esas mujeres desnudas ahí ¿qué es lo que quieren ustedes? no que aquí están los discos no que ya vayan a hacer las 12 para el club yo he hecho bueno ¿qué es esto? ¿cómo es? me empezaron ahí un poco decidí no que a mí este es la 1 este es la 2 ahí trabajaba Arepa ajá claro Arepa se había retirado no sé me volvió un 8 ahí no no es que me escogí es diferente porque el night club tienes que saber cuando te llegan los clientes que son extranjeros todos porque vienen de los barcos a visitar a la chica mala entonces te llega el filipino tiene que poner música filipina pero tiene una mesa que hay griego tienes que poner música griega por eso tienes que tener tienes que anunciarla por micrófono buena noche está 5 minutos tiempo de show ponen la voz de hombre es esa es una etapa que no todo el mundo la vive claro es igual que las discotecas ambientales son para las personas género gay sexuales todas estas cosas hasta allá el mundo la llegaba esa música es delicada porque una música ellos son muy selectivos a su música y son las mejores discotecas del mundo de casa pero la música para tú estar en ese ambiente tiene que ser conocedor de la música porque a ellos no les gusta a tu tipo a ellos eso es muy selectivo selectivo y entonces quieres que conocer eso entonces por eso te digo que yo cualquiermente puedo trabajar tranquilo porque no claro claro sí verdad sí verdad pero bueno aquí está vamos a hablar de otra vez bueno muchísimas gracias por la entrevista ya hemos demostrado muchísimo no no imagínate y lo que falta todavía falta la parte del tenis la parte del tenis no eso lo abordamos en otro programa en el mismo campo del tenis claro claro tranquilo esto no dice nada bueno bueno muchachos bueno mi gente muchísimas gracias por estar ahí presente en esta entrevista a DJ Manzul uno de los mejores DJ que ha aparecido esta tierra del Estado Bolívar gracias Manzul muchísimas gracias agradecimientos nuevamente a Freddy Iron al personal del Purama Purama por prestarnos este espacio para tener el apoyo acá y que da la atención bueno sí muy buena así siempre claro siempre tan antiguo así así y bueno dándole gracias a Dios por la oportunidad de verdad Melón te felicito por todo esto que estás haciendo esto hace falta en Guayana tú eres pionero en Guayana de esto prácticamente porque lo estás llevando en diferentes espacios no te estoy yendo por un solo rango estás en diferentes espacios yo siempre te sigo estoy cubriendo varios contenidos es correcto tienes varios contenidos tienes el contenido de las empresas básicas tienes el contenido de las fiestas el contenido de los locales de los ríos de los racios turísticos de acá que mucha gente piensa que no el río ay que no que no vuelvo a dormir no si hay le estamos dando otra visión y eso lo estás haciendo tú con tu televisor con tu programa tu proyecto todo lo que es Melón TV claro que bueno agradecido por esta oportunidad y seguimos con todo y a la orden hermano muchas gracias DJ Merzul amigos muchos años pero mi gente agradecido nos vemos en otro próximo video bye bye hasta luego Melón TV es patrocinado por festejos objexpress balneario agrotour río grande y y y y y y y